la audiencia de prisión preventiva señalada al expediente penal quinientos ochenta y dos dos mil veinticuatro que sigue el Ministerio Público en contra de Daniel Santos Avedra y Sara Amasifuenco y Andrés. Esta audiencia está siendo llevada a través de la plataforma de Justicia TV y también de forma presencial para los sujetos procesales. Para cuya acreditación voy a solicitar lo realice en primer orden el Ministerio Público. Fiscalía, buena tarde. Gracias, señor Fiscal. ¿Tiene usted interconsulta? ¿Qué? Desacredite, por favor. Buenas tardes, por favor. Señor juez, desacredita en normativa Sarrán, que está la funda provincial de la justicia de delitos de violencia contra la mujer y de los integrantes de la comunidad con los demás, la propia que se ha dado. Muy bien, gracias. ¿Está la parte que se considera agraviada? Por la parte agraviada del abogado Jorge Luis Arroyo Reto, con casilla electrónica cuarenta cuatro nueve y tres, en el lugar de contacto nueve siete seis, en tres ocho uno tres tres, en el correo electrónico arroyo abogado constructores, arroyo en el punto com, domicilio procesal en el tirón guarnayón uno cinco dos. Bien, gracias. Los señores detenidos, Daniel Santos Saavedra Espinosa, usted. Por favor, su número de NI. Veintiséis, setenta y uno, ocho uno, uno, siete. Eh, levante un poquito la voz. Veintiséis, setenta y uno, ocho uno, uno, siete. Bien, ¿Dónde domicilio usted, caballero? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Recuerda? No lo recuerdo. Muy bien. Señora, buena tarde. Sus datos, por favor, y su número de NI. Muy bien. Letrados que representan a las partes procesales, en primer orden, ¿Quién representa al señor? Saavedra Espinosa. Buenas tardes, señor Maricado, en defensa del señor Daniel Saavedra Espinosa, el abogado que viva sobre el conceso social, con registro de proyectos de abogados de la libertad, el 20, con la silla electrónica seis, uno, a los cien de uno, la silla oficial, agente con seis, domicilio procesal, con alidos, el 4 del parlamento, el 4 del parlamento, el 4 del, para el sector de notificación, correo electrónico, M-I-G-A-S, abogado, arroba, el 9.com, celular, m-i-s-s-t-re-3-3-1-3. Gracias, tiene interconsulta a usted, señor abogado. Sí, ¿Por qué se acredite? Buenas tardes, Maricado, buenas tardes, con todos los presentes, me creé en la consulta, el abogado Pálter, el 25, el 25 de abogado Pálsica, con marca 27 de abogado. Muchas gracias. Gracias a usted. Abogado de la señora Amasifuenco Yandres, Gracias. Adelante, por favor. A ver, un momento. Vamos a tener un momentito porque en el transcribe y en la grabación no se está escuchando tanto la acreditación del doctor, se está escuchando bajo por la cuestión que no tiene micro. Vamos a solucionar con eso, con el técnico que ya le mencioné, vamos a colocar el micro para tener eso en cuenta. A partir de ahora no hay, como ya tenemos la acreditación anterior de los abogados, no hay ningún problema. Ya puede acreditarse todavía. A ver, me he visto bueno el técnico. A ver, un momento, por favor. A ver, creo que sí. Gracias. Bien. Acredite ese auto, por favor. Gracias. Gracias, señor magistrado. Por el cambio de los presentes. Como abogados, el proceso de la defensa de la señora Saray, con el supuesto con elante, el abogado Mara Rolio Pérez. Por el título del desarrollo de los abogados de Cajamarca, número 1241, lo que más da, soy el presidente doctor de Cajamarca. Gracias. Buenas tardes, señor abogado, está la defensa pública penal. Buenas tardes, doctor. Por acérquese al micro y acrédese. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias, estando presentes los abogados de libre elección de los señores imputados, se le dispensa sin antes agradecerle por su colaboración y participación con este órgano jurisdiccional, por usted retirarse, así lo que es conveniente, muy amable. Gracias. Bien, ¿hay más? Señor especialista de cuenta, por favor. Buenas tardes a todos los presentes. Muy bien, gracias. Observaciones para la instalación de esta audiencia, señor fiscal. Sin nada. Bien, ahora la parte agraviada. Ninguna, señor. Letrado Urias Mostacero. Ninguna. Letrado Arada Becerra. Se declara validamente instala esta sesión de audiencia y prisión preventiva. Muy bien, señores abogados, Ministerio Público, vamos a poner las reglas de esta audiencia, básicamente son los que ustedes ya conocen. El primer orden del señor fiscal va a relatar los hechos sucintamente y brevemente para luego empezar a dar este ingreso a los primeros presupuestos como son las suficiencias probatorias. Ingresado ese presupuesto, vamos a dar pase a los señores abogados para que realicen el debate correspondiente. Correcto, Ministerio Público, abogados de las partes. Bien, señor fiscal, entonces, por favor, escuchamos únicamente los hechos, por favor. Adelante. Bueno, pues, antes de moralizar los hechos que nos han traído a esta audiencia, siquiera que nos permita moralizar los intercambios de esta situación tan contornable que estamos viendo ahora. Se define así lo siguiente. Y tenía un hotel en el mismo nombre que en la ciudad de Guadalajara, con mamá. Diana Magalcán y Serrones mantienen una relación sentimental de convivencia con el imputado Daniel Santos A. B. Espinosa desde el año dos mil y nueve. A inicios del dos mil veintidós y dos mil veintitrés, le solicitaba con frecuente y de manera insistente a Diana Magalcán y Serrones que le llevara medicina a su casa, aludiendo que estaba en vernos, por lo que ella concurría al domicilio de Daniel Santos A. B. Espinosa, ubicada en Quirón Las Perlas, número cien, intersección con el Quirón Perea, cuadra uno de esta ciudad de Cacamarca. Incluso en una oportunidad, el veintiuno de enero del año dos veinticuatro, a las dos y treinta pm, se constituyó dicho lugar en compañía de su hermana, Luisa Francisca Sánchez Terrones, y además en otra ocasión, la agraviada también le habría comentado a la aludida hermana que una vez encontró en la casa de Daniel un cuaderno de color rojo, y al abrirlo observó unas inscripciones que decían que Diana, quédate conmigo. Voy a pasar referencia, señor juez, a los hechos que nos traen a la presente audiencia. Hechos imputados respecto al ciudadano presente, Daniel Santos A. B. Espinosa. El día veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, aproximadamente, entre las catorce y cuarenta horas, a quince horas, el ciudadano Pulver Nacilla de Alayas, enamorado de Diana Magárez Sánchez Terrones, la dejó en la plaza de armas de la ciudad, pues ésta le refirió que iba a hacer algunas compras, siendo que a las quince y cuarenta horas, la agraviada Diana Magárez Sánchez Terrones ingresa a la tienda de zapatos de nombre Chocimar, ubicada en el Quirón Apurímac 1162, Cacamarca, para que a las quince y cuarenta y nueve horas dicha agraviada envíe mediante aplicativo WhatsApp del número 967-07-6257 al número 930-87-8037 a su enamorado han desaludido una fotografía de unos zapatos preguntándole qué talla tiene. Es por lo que Diana Magárez Sánchez Terrones procedió a comprar dichos zapatos, saliendo de dicha tienda aproximadamente a las dieciséis y doce horas, con unas bolsas en la mano, dirigiéndose a continuación con dirección a la farmacia de nombre Yalefarma, ubicada en el Quirón 11 de febrero 255, Cacamarca, procediendo a ingresar y a comprar medicamentos, saliendo de la misma a horas, dieciséis y diecisiete horas, con las bolsas en mano. Asimismo, señor juez, el imputado Daniel Santos Avedres Minosa, en horas de la tarde del mismo veintiséis de enero del dos mil veinticuatro, se encontraba en su domicilio, ubicado en el Quirón Las Perlas, uno de los cien, intersección con el Quirón Perea, cuadra uno, barrio Mulemán, paredes de la ciudad de Cacamarca, siendo que a las dieciséis y cuarenta y nueve horas, Diana Magárez Sánchez Terrones, se dirime con las bolsas antes de escritas al domicilio del señor Daniel Santos Avedres Minosa, caminando por la cuadra uno del Quirón Perea, volteando por el pasaje Las Perlas, e ingresando a la casa de distributado aproximadamente a las dieciséis y cuarenta y nueve horas, para luego salir de esta a las diecisiete y un horas, nuevamente por el pasaje Las Perlas, dando la vuelta por el Quirón Perea, cuadra uno. Para retornar nuevamente a las diecisiete y nueve horas, por el mismo Quirón Perea, volteando hacia el pasaje Las Perlas número cien, e ingresando a la casa del imputado a las diecisiete y nueve, veintitrés horas, minutos, por la puerta de tierra o sin chapa que tiene la casa, ya que siempre se mantenía abierta, y le da directamente a una escalera, en específico al segundo piso. Ya en el interior del inmueble, hubo una sección Quirón Perea, cuadra uno, con el pasaje Las Perlas, número cien, barrio Moyopampa, Cajamarca, en este, siendo las diecisiete y nueve horas, del día veintiséis, veintiséis de enero del dos mil veinticuatro, Daniel Santos Avedres Minosa, habría estado conversando con Diana Magal de Sánchez Terrones, en el inmueble, en específico, en la sala que se ubica en el segundo piso de la casa, mientras este, aprovechando la confianza que tenía, la agraviada procedió a quitarle la vida, estando dentro del dicho domicilio aproximadamente una hora y treinta minutos, y dentro de ese periodo procede a llamar a su conviviente, la ciudadana Saray Ruth Amasco y Collantes, a las dieciocho y cuarenta y un horas, conversando con ella en el lapso de diecinueve segundos, indicándole que vaya a la casa con su cartoneta de tajas de rodaje N6U-807, para que trasladen el cuerpo sin vida de Diana Magal de Sánchez Terrones. Tras ello, a las dieciocho y cuarenta y un horas de dicho día, el imputado, Daniel Santos Avedres, sale de su domicilio por una puerta pequeña de metal, que está junto a la cochea ubicada en el tirón Pérez Alcuadra 1, y a las dieciocho y cuarenta y tres horas, pide a una persona que mueve el vehículo que estaba estacionado en el frontis de su domicilio, específicamente donde se habitaba la cochea, para que a las dieciocho y cuarenta y cuatro horas proceda a abrir el portón de su domicilio, sacando una cuatrimoto para estacionarla en la calle de la cuadra 1 de Pirón Pérez, o sea, estando que, luego a las dieciocho y cuarenta y cinco, perdón, a las dieciocho y cuarenta y cinco horas, llega su conviviente Saray Ruz a Macicuén Coyandres, en una camioneta color ploma de nubas polarizadas, con la placa de rodaje antes descrita, al domicilio antes señalado, estacionándose a unos metros antes de la casa, por lo que el imputado se acerca al vehículo para interactuar con sus convivientes Saray Ruz a Macicuén Coyandres, procediendo a esta, a bajar del vehículo a las dieciocho y cuarenta y seis horas, y caminar con dirección a la cochera e ingresar a la misma, mientras el imputado condujo la camioneta e ingresó a la cochera de su casa, el vehículo antes descrito, cerrando el portón a las dieciséis y cuarenta y siete horas, para permanecer dentro de la vivienda dos horas aproximadamente. Siendo que, en ese tiempo, Saray Ruz a Macicuén Coyandres, ayuda a Daniel Santos Cavedra de Pinoza a limpiar la escena del crimen, y bajar el cuerpo timida de Diana Magalí Sánchez Perrón, del segundo piso hacia la cochera militar en el primer piso, por las escaleras y apenas aproximadamente miren un metro de alto. Quizás incluso menor, debido a algunas gradas, ya que existe la presencia de baldes de plástico utilizados como macetero. Considerando que Daniel Santos Cavedra de Pinoza no podía hacer esfuerzo físico, pues tiene una fístula y, pues, una lesión anal, es así que luego de tener el cuerpo sin vida de Diana Magalí Sánchez Perrón, en la cochera de la casa, ambos procedieron a colocar el cuerpo en la tolva de la camioneta y taparlo con la tolva de la miel. Es así, señor juez, que posteriormente a las veinte y cincuenta y cuatro o treinta y cinco horas de dicho día, tras colocar el cuerpo ya sin vida de Diana Magalí Sánchez Perrón en la tolva de la camioneta, el imputado Daniel Santos Cavedra de Pinoza abre el portón de su domicilio y sale manejando en compañía de Saray Ruda Mascuán Coyandres, que en ese momento está en el lugar del copiloto para luego el imputado estacionar la camioneta a unos veinte metros aproximadamente de su domicilio por el quirón PD a cuadra uno y descender el mismo para dirigirse a ingresar su patrimoto y cerrar el portón de su casa para, al retornar a la camioneta, esta vez retorna por el lado del copiloto, pues la señora Saray Ruda Mascuán Coyandres procedió a manejar. Ambos dirigieron al terreno ubicado en el caserío Suyuscocha, distrito de Acanuela, Cajamarca, lleno por el quirón Perea, volteando a la mano izquierda, bajando por el quirón Celentín, cuadra cuatro, pasando la intersección de la avenida Eros de Senecas, cuadra ocho, llegando a la intersección con la avenida Industrial, cuadra cuatro, volteando hacia la izquierda para dicha avenida, llegando, llegan a la intersección con el quirón San Martín, continúan por la avenida Industrial, la intersección con Marte de Susolacaida, dando la vuelta hacia la ría de Vitamiento Sur, con camino a la plaza Félix Cofonga, pasando el mismo estación de servicio León, siguiendo de frente y pasando por la estación de servicios Acuárez, pospedaje La Vitoria, luego pasan por el río Primax, siguiendo la carretera, pasando que pasan por la plaza Félix Cofonga, con dirección hacia la ruta de Yacanora, pasando por la estación de servicio Yacanora y la fábrica de Cemenos Patasmay, llegando al puente de Yacanora, siguiendo de frente por el cementerio, pasando otro puente y cogiendo la ruta, que sigue de frente con dirección hacia el caserío El Campo, por un camino accidentado y carretera interdiente, la misma que no es muy ancha y es bastante accidentada, asimismo desolada y no hay afluencia de vehículos, asimismo pasando varios cruces de camino, todo esto con la finalidad de evitar ser descubierto, tardando en llegar a su destino un aproximado de 50 minutos, ello con el propósito de enterrar el cuerpo sin vida de Diana Magalí Sánchez Terrones, en las cosas que ya estaba precedentemente, realizar en el domicilio de la serie de Yacanora Cajamarca. Ya constituidos en el predio de Yacanora, Daniel Santos Saavedra, Carayrú, Amacifén, Collandes, bajan el cuerpo de Diana Magalí Sánchez Terrones, llevándolo al cuarto, construido de adobe, cerca al portón de ingreso de dicho domicilio, en la casa antes descrita, donde concedieron a quitarle la ropa, dejándola desnuda, para luego colocar el cuerpo en la poza del cubito vendral, y taparla con tierra, utilizando para ello palanas y embrión. Luego de ello, se dirigieron a la ciudad de Cajamaya, deshaciéndose de la ropa de Diana Magalí Sánchez Terrones, y además el diputado Daniel Santos Saavedra Espinosa, teniendo el celular de la víctima, de número 967-07-6257, procedió a responder los mensajes de WhatsApp al novio de la misma, esto es al ciudadano, Hubert Arsilla Talaya, de 36 años, enamorado de la agraviada, a la una y diez de la mañana, del día veintisiete de enero del dos mil veinticuatro, al número 9387-83, haciéndose pasar por la agraviada, le responde, lo siento, cuando se me presentó algo, estoy viajando a tu fin. Para posteriormente hacerlo, lo mismo a las siete y cincuenta y seis horas, del día veintisiete de enero del dos mil veinticuatro, y responder los mensajes de WhatsApp a Luisa Francisca Sánchez Terrones, quien es hermana de la UCCI, al número 917-2826-08, diciéndole, no te preocupes, estoy viajando, enviándole una foto de la playa, diciéndole, Lulida, no tengo batería, te llamo al revés, estoy yendo a tu fin. Siendo que los diputados, al retornar a la ciudad de Cacamarca, incluso, van a la reunión, de unos amigos de nombre Sergio y de Alina, al cual llegaron a las catorce horas, y se quedaron aproximadamente, hasta las veinte horas. Posteriormente, el día 2 de febrero del dos mil veinticuatro, a las trece y cuarenta y cinco horas, se realiza el allanamiento, al domicilio de Daniel Santos Salud de Espinoza, ubicado en el dos mil veinticuatro, se rompería en cuadra uno, y las tierras número cien, barro y barro de Cacamarca, para que el mismo día, a las quince horas, Daniel Santos Salud de Espinoza, concurra a la de Vinti Cacamarca, y compañeras de abogada, desde el foro, procediendo a señalar la ubicación del cuerpo, de Diana Magal y Sánchez Terrones, por lo que personal de la Comisión Nacional del Estado, con participación del Ministerio Público, los abogados se concluyeron en todas las denunciadas, a las dieciocho y quince horas, aproximadamente, alrededor ubicado en la serie un truco de Cacamarca, lugar donde finalmente se encontró el cuerpo sin vida, en un hoyo enterrado, en un hoyo de aproximadamente un metro y cincuenta centímetros de profundidad, a Diana Magal y Sánchez Terrones. Señor Ruiz, respecto de los detalles de Estado, a la ciudadana, Saraí Ruiz, a la ciudadana, que es en realidad, tenemos los siguientes. El día veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, a las nueve de la mañana, la diputada Saraí Ruiz, a las cuatro y antes, se encontraba recogiendo en su camioneta de traje de rodaje, M seis ocho cero siete, a su amiga de nombre de Indiana, y a otros ciudadanos de nombre, Euder Morales Vergara, José Yeltson, José Yeltson, y Jesús Manuel, y Jesús Manuel, para llevarlos, a su descoche, y a Canora, a Camar, con la finalidad, que le ayude, para, con la finalidad, que le ayude, para que su amiga de Indiana, también le ayude a cocinar, mientras supervisar las microstores jóvenes, realiza el trabajo, traslado de tierras, piedras, de un lugar a otro, continuando con la excavación, de una moza, de aproximadamente dos metros de largo, por un metro de ancho, y metro y medio de profundidad, actividad que se prolongó, hasta aproximadamente las siete horas, donde retorna, a la ciudad de Canapá. Saraía Maciúen Goyandres, a las dieciocho y cuarenta y un horas, del mismo día veintiséis, de enero del dos mil veinticuatro, recibe una llamada de su conviviente, Daniel Santos Saavedra Espinosa, conversando con este, diecinueve segundos, donde el diputado le indica, que vaya a la casa ubicada, en el Jerón Pérez Alcuadra Uno, con el pasaje de las perlas número 100, con su camioneta de placa de rodaje, M6807, para que le ayude a trasladar el cuerpo, sin vida de Diana Magalí Sánchez Terrones, pues ella cuenta, con licencia de conducir, y el diputado no. Siendo que a las dieciocho y cuarenta y cuatro horas, el diputado Daniel Santos Saavedra Espinosa, procede a abrir, el portón de su domicilio, sacando su patrimoto, para estacionar en la calle ubicada, en el Jerón Pérez Alcuadra Uno, y estando, a las dieciocho y cuarenta y cinco horas, llega a su cómplice, Saraí de Ruth Amasico y Collández, en su camioneta ploma, de unas forajasadas, de placa de rodaje, M6807, ya preparada, pues en la tola se tenía ramas de secas, y una soga para mortificar el peso del cadáver. Al domicilio, han de señalados, estacionándose unos metros antes de la casa, por lo que Daniel Santos Saavedra Espinosa, se acerca al vehículo, para interactuar con Saraí de Ruth Amasico y Collández, procediendo esta, a bajar el vehículo, a las dieciséis y cuarenta y cinco horas, y caminar hacia la cochera, e ingresar, ella, pues ella no podía realizar esa maniobra, de meter el vehículo a la cochera. Es así que el diputado, conduce la camioneta, para ingresarla, a la cochera de su casa, cerrando el portón, a las dieciséis, y cuarenta y siete horas, para permanecer dentro de la vivienda doctora, aproximadamente, pues salen a las veinte horas, cincuenta y cuatro minutos. Siendo que, en ese tiempo, Saraí de Ruth Amasico y Collández, ayuda a Daniel Santos Saavedra Espinosa, a iniciar la escena de pibes, y bajar el vuelco, sin vida, de Diana Magalli, y Sánchez Terrones, del segundo piso, a la cochera, ubicada en el primer piso, por las escaleras, que miden aproximadamente, un metro de alto, y tan sin punto menor, debido a que existen algunas escaleras, plantas pequeñas, en las de la ciudad. Y considerando que Daniel Santos, Daniel Santos Saavedra Espinosa, no podía hacer esfuerzo, por el problema de detección en el ano, esto es una fístula, ayuda al mismo. Es así que, luego de tener el cuerpo sin vida, Diana Magalli, y Sánchez Terrones, ya en la cochera de la casa, los insultados, procedieron a colocar el cuerpo, en la torva de la camioneta, y taparlo con la torva de la camioneta. Posteriormente, a las veinte y cincuenta y cuatro, treinta y cinco horas, de dicho día, tras colocar el cuerpo, de Diana Magalli, y Sánchez Terrones, en la torva de la camioneta, Daniel Santos Saavedra, Abre el portón de su domicilio, y sale manejando, en compañía de Ruth, a Maxi Fuente Ollandes, que en ese momento, está en el lugar de copiloto, para luego, disfrutar de relacionar la camioneta, a unos veinte metros, aproximadamente, de su domicilio, en el que nos pería cuadra uno, y descender del vehículo, para que se ingresen, pasajeros, y cerrar el portón, y retornar la camioneta, para que esta vez, para ir con la Maxi Fuente Ollandes, procede a colocarse, como su periódico, y procede a dejar la camioneta, dirigiendo a su terreno, ubicada en el terreno de Yuscocha, Cajamarca, yendo, por el quirón Perea, volteando a la mano izquierda, bajando por el quirón 75, a las cuatro, pasando por la intersección, de la avenida de Yos de Cenepa, y a los fundamentos, que antes se inscribió, para no ser muy, expérico. Constituidos en el predio de Yuscocha, Daniel Santos Avedre, el espinoso Saray, y Saray Ruth, a Maxi Fuente Ollandes, bajan el cuerpo, sin vida de Diana, Magaña Sánchez Terrones, llevándolo, a un cuarto, construido de adobe, cerca al portón, de ingreso, de la casa, antes y en la casa, donde le procedieron, a quitarle toda la ropa, dejándola de duda, para luego colocar el cuerpo, sin vida, en la poza, de un juicio ventral, y taparla con tierra, utilizando palanas, entre otros. Luego de ello, Saray Ruth, a Maxi Fuente Ollandes, en compañía de Daniel Santos Avedre, se dirigieron del caserío de Yuscocha, a la ciudad de Pacasmayo, deshaciéndose de la ropa, de la persona, de Diana Magaña Sánchez Terrones, conduciendo a Saray Ruth, a Maxi Fuente Ollandes, hasta la ciudad de Ayistete, para luego manejar el imputado, Daniel Santos Avedre, de Chile a Pacasmayo, y al llegar aproximadamente, entre las seis, a siete de la mañana, del día veintisiete de enero, de dos mil veinticuatro, se estacionó la camioneta, el imputado, Daniel Santos Avedre, y ella salió a respirar, para luego retornar a la ciudad de Capamarca, ya que tenían una reunión con unos amigos de nombre, Sergio y Yanina, a la cual llegaron a las catorce horas, y se quedaron, hasta las veinte horas aproximadamente, incluso siendo vecinos del caserío de Ciscocha, en donde se encontraba enterrado el cuerpo sin vida, de Diana Magaña Sánchez Terrones. Bueno, señor juez, ya tienen en cuenta los hechos, voy a proceder, ahora en el chat, lo que está en el chat, y lo que podemos, procesar de cara, que son, los siete elementos de condición, se han colocado, todos los elementos de condición, de esta manera, que existe una unidad criminal, entre el autor y el autor. Es así que tenemos, la denuncia directa, número cuarenta y dos, formulada por Elmer, de Lanzar Sánchez Terrones, de fecha, veintinueve de enero del dos mil veinticuatro, que obra a folio treinta y uno. Señor juez, con este denuncia, con este elemento de condición, se acredita la desaparición, de Diana Magaña Sánchez Terrones, el veintiséis de enero del dos mil veinticuatro, esto es, el día que se continuó el delito de feminicidio, y que vincula a la bien sabedad de Spinoza, y a Sarayama Sánchez Terrones, hoy antes, como un fin de primario. ¿Paso al siguiente? ¿O va a correr traslado? No, va a ser todos, por favor, y una vez culminado, se le corre traslado a los señores abogados. Tenemos la nota de alerta, policía nacional de fecha, de fecha veintinueve de enero del dos mil veinticuatro, ante la desaparición de Diana Magaña Sánchez Terrones. Este elemento de condición, acredita que se ponía en conocimiento a nivel nacional, la desaparición de Diana Magaña Sánchez Terrones, desaparición de la cual, obviamente detrás de la misma, han estado el ministrado Daniel Saver de Spinoza, y Sarayama Sánchez Terrones, además, como cómplice, y se detalla la vestimenta que ésta tenía, la que en efecto, es corroborada con otro elemento de convicción, que más adelante se indicará, que es otra vacío. Otro elemento de convicción, tenemos la declaración de Elber, Eleazar Sánchez Terrones, desde fecha veintinueve de enero del año dos mil veinticuatro, obra de ponencia de cuatro a treinta y seis, y este señor viene a ser el hermano de la vociza. En este elemento de convicción, acredita el momento en el cual, dice hermano de la graviada, conversó con su otra hermana, y es la que dijo que la graviada le había escrito un mensaje de texto, diciéndole que estaba yendo camino a su hijo, y que su batería se bajaba, y que la iba a llamar roberto. Cuando verdaderamente, ésta había fallecido el veintiséis de enero del dos mil veinticuatro, y estos mensajes habrían sido enviados por el imputado, Daniel Santos Saavedra, haciéndose pasar por la graviada de Ana Magalli Sánchez Terrones, con la finalidad de desviar cualquier tipo de responsabilidad. Tenemos la entrevista de Daniel Santos Saavedra Espinosa, de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinticuatro. Ahora, cabe precisar que esta entrevista, aún se la hizo cuando este señor no tenía la camina de investigar. Se hizo una entrevista, este elemento de convicción, se corrompó a la cuartada del imputado Daniel Santos Saavedra Terrones, pues cuando fue entrevistado por personal policial, en su propio domicilio, a raíz de la desaparición de Diana Magalli, éste indicó que la última vez que la graviada de Ana Terrones, fue el jueves veinticinco de enero del dos mil veinticuatro, y que nunca tuvieron relación amorosa alguna, solo tenían una relación de mí. El otro elemento de convicción, tenemos el acta de declaración del ministro Francisco Sánchez Terrones, de fecha primero de febrero del año dos mil veinticuatro. Este elemento de convicción, bueno, ella es hermana de la oficina, y con este elemento de convicción, corroboramos que el día sábado veintisiete de enero del dos mil veinticuatro, esta persona, que es su hermana de la graviada Diana Magalli Sánchez Terrones, mantuvo supuestamente una conversación con ella, en la que le dijo que estaba viajando a su filio, y en la que incluso se le envía una foto con ella, y ellos con la finalidad de desquizar el indícito que había cometido en esa guerra de Terrones, y en la que le dijo que estaba viajando a su filio, así mismo, posterior a esa fecha, el lunes veintiuno de enero del dos mil veinticuatro, donde el día sábado se estaba con el imputado, la bien sábada es un dosa vía messenger, queriendo llamarlo, pero, 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 queriendo llamarlo, pero este le dijo que le escriba por este medio, y negó saber dónde estaba Diana Magalli Sánchez Terrones. Otro elemento de convicción es el anca de declaración de Hubert Basilla Adalaya, quien es, quien fue el novio actual, de la última pareja sentimental de Diana Magalli Sánchez Terrones. Con este elemento de convicción, se acredita en el momento, efectos anteriores a la muerte de Diana Milagro Sánchez Terrones, en la que ella, incluso cuando estaba en una zapatería, escribió que había baxado, para preguntar qué talla de zapato es, pues le estaba por comprar un par de zapatos, a este testigo, quien era su pareja. Otro elemento de convicción tenemos, el anca de desacrado, visualización de video, con captación de imágenes, descripción de contenido lacrado, y embalaje, cobrante a folios 58 a 80 años. Este elemento, de convicción se acredita momentos, antes, durante, y después, de la acción delictiva, en el agravio de Diana Magalli Sánchez Terrones, pues advierte, que cuando se dirige al domicilio del dictado, luego sale a comprar, y regresa para no salir, para luego salir el diputado, a fin de acercar, que no haya vehículo estacionado, frente a la colchera, logrando que el vehículo que estaba estacionado, se retire, para que a poco tiempo, llegue a su conviviente, Sararía, Masinuel, Collandes, en dicho vehículo, así como esta, entra en el domicilio, para luego de aproximadamente, salgan del mismo, vehículo de placas de rodaje, N6807, y salir con el mismo, ya que hemos puesto, sin vida de Diana Magalli Sánchez Terrones, en un aproximado, de dos horas, con dirección a la placería, y a Canora, Casamara. Otro elemento de convicción, tenemos el reporte, Egeo, número 967676257, obra de acolio, 87. Un elemento de convicción, el mismo que data, desde el primero de febrero, del 2024, que da a conocer, que no se puede evitar, el número celular, de la agraviada, Diana Magalli Sánchez Terrones, ello en México, que no había tenido actividad, dentro de la domicilio al COVID. También tenemos, el elemento de convicción, hasta la entrevista, a César Barrida Sánchez Terrones, de fecha 2 de febrero, del 2024, o grande, el año 99 a 100. Con este elemento de convicción, se propone las aborres de investigación, para dar la ubicación, de Diana Magalli Sánchez Terrones, ya que esta persona, es un ex arrendatario, de la casa, de la edición, que ya cuadra uno, en la que indicó, que en efecto, la misma, en la que indicó, que en efecto, la misma, cobraba los arrieros, y le gustó a Daniel Saavedra, pero que el dueño actual, de esta casa, no recuerdo el mismo. El acta de allanamiento, de cerraje, registro domiciliario, y la actuación de especies, desde el día 12 de febrero, del 24, o grande, el año 2020. Con este evento de convicción, se corrobora, que el 2 de febrero del 2024, con la exposición judicial, el donar fiscal, el policial, ingresó al domicilio, en el sitio de Tiron, de la cuadra uno, con pasaje, las perlas número 100, en la que estando también, con personal de la oficina, recogió muestras de cabello, manchas, esparco rojizas, al parecer sangre. Otro elemento de convicción, el acta de entrevista, a Daniel Santos Saavedra Espinosa, de fecha 2 de febrero, del 2023, ahora 3 de él. Con este elemento de convicción, se corrobora, que el imputado, Daniel Saavedra Espinosa, indica, que el día 27 de febrero del 2024, en horas de la tarde, habrían discutido, con Diana Magalhães Sánchez Ferrones, y que ella, tomó medicas, muchos varios, y se desmayó. Luego vino su conviviente, Saray, en la camioneta, para trasladar, el cuerpo sin vida, de Diana, al pasillo de Cuyoscocha, donde indica, que acabó, un hoyo, para enterrarla, y luego, irse a su casa, cabe precisar, que dicha acta, se ha realizado, en presencia, representante del Ministerio Público, y abogado, defensor del Ministro, Otro elemento de convicción, tenemos el acta de incautación, de vehículos, y llaves de contrato, de fecha 2 de febrero del 2024, con este elemento, en el vehículo de placa de rodaje, M6807. Con este elemento de convicción, se acredita la existencia, del vehículo de placa de rodaje, M6807, y por ende, es el mismo, en que figura, en las grabaciones obtenidas, medio por el cual, ya han utilizado, para trasladar, el cuerpo, su vida, de Diana Magalí, Sánchez de Rode, al cacerio, suyoscocha, y a canora, a jamás. Tenemos el acta, de constatación, y verificación policial, de persona desaparecida, de fecha 2 de febrero, del año 2024, o grande, con el 127, a 141. Con este elemento, de convicción, se acredita el momento, por el cual, el imputado, Daniel Saavedra Espinosa, estaba en el domicilio, así que, en la cacería, en suyoscocha, en la canora, jamás, procede a abrir, el cuarto, donde estaba enterrada, Diana Milagro Sánchez de Rode, siendo que el cuarto, incluso, había cosas como, colchones, parigüela, de madera, sillas de madera, caja, herramientas, y otras especies, domésticas. Otro elemento de convicción, tenemos el acta, de levantamiento de cargas, del fecha 2 de febrero, del año 2024, o grande, a por los 122, a 144. Con este elemento, de convicción, se acredita, al cuerpo, de Diana Marta, en el centro de ronde, y se indica, el tiempo, aproximadamente, de muerte, que según, el directorista, especial, o el doctorado, de desechado, indicó, que tienen, siete o ocho días. Otro elemento, de convicción, tenemos el acta, de intervención, y detención, del alien, de santo, a ver de espirosa, del fecha 2 de febrero, del año, dos mil veinticuatro, ello, en atención, a que el otro despacho, le trae, a abundar, requerimientos fiscales, de esta, contra ella. Tenemos el acta, de entrega, de especies, de cargas, de barraje, bueno, mediante el cual, se encontraron, en su mujer, en el disco, celular, Marta Santo, centro dulce, en un corredor de manila, para luego, de visualizar. Tenemos, el acta, de recojo, de indicios, de evidencias, de vehículos, de fecha 3 de febrero, del año, dos mil veinticuatro, durante el pueblo, ciento sesenta y cinco. Se realiza, en el disco, del barraje, M6807, color gris, marca Volpare, en el cual, se realizó, el IPC, por personal, del oficio, y donde se encontró, una caja de cartón, con una descripción, de miseria, de globalidad, procediendo, preparar, el acrado, contiene dos, maquetillas, vacías de cigarrillo, entre otros. El acta, de intervención, y detención, de Sarayen, Ruz, a Másico, en Goyandres, bueno, que, mediante, resolución, y vida, por nuestro despacho, también, el grado fundado, dependiendo, fiscal, por ser cómplice, delito de feminismo. Tenemos, en arte de desgarrado, visualización de video, con captación de imágenes, descripción de contenido, alastrado, y embalaje, el que se hace, en febrero del año, dos mil veinticuatro, obrante, por ciento sesenta y tres, a ciento sesenta y tres. Con este elemento de convicción, se acredita el hecho posterior, del delito, cuando Sarayen, a Másico, en Goyandres, conduce el vehículo, hacia la casa de tuión, Perea, cuadra uno, y posterior, salen al domicilio, del domicilio, cuando autodidicutados, llevaban en la camioneta, de tarde a rodar, en el seis, ocho, y dos siete, el cuerpo sin vida, de Diana Magalí, Sáñez Terrones, y proceden con el tratado, hacia el tracerio, dos mil veinticuatro. Estas, vienen a ser, otras formas, de video, al respecto, de los dos. Tenemos, el hacha de desgnopsia, de Diana Magalí, Sáñez Terrones, de fecha tres, de febrero del año, dos mil veinticuatro, obrante, julio, ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cinco, con la que se ve en el fallecimiento, la realidad en la que se aprecia, como confusión preliminar, indeterminada, por mal estado de conservación del cuerpo. Acta de entrega del oxiso, de fecha tres de febrero, del dos mil veinticuatro, que acredita, la entrega del cuerpo, y de explicación, a los, por los familiares. Tenemos, el acta de impresión, de declaración, de Luisa Francisca, Sáñez Terrones, obrante, el recorrido, el ciento sesenta y ciento noventa, la que acredita, la relación de confianza, y el privamiento, que se supiera, agraviada, por parte del imputado, e incluso, pues, este debesía, que le lleve pastillas, y que ella, se sentía, que este señor, le quitaba energía. Declaración, otro elemento de convicción, la declaración, de él, le alza, Sáñez Terrones, de fecha tres de febrero del año, dos mil veinticuatro, obrante, por el ciento noventa y uno, a ciento noventa y tres. Con ello, acredita, la relación sentimental, que ha tenido, la agraviada, Diana Magalli, Sánchez Terrones, con el imputado, Daniel Saavedra, Espinosa, pues, empezó, él cuenta, que, desde que conoció a este señor, empezó a vestirse mejor, y que incluso, le regaló una bicicleta. Asimismo, acredita, la relación laboral, que tenía también, con el piso, y por ende, con Sarai, mamacito de Goyán. Otro elemento de convicción, tenemos, la declaración de Sarai, mamacito de Goyán, en presencia del formular, en el sol. Con esta declaración, señor juez, acredita, y ella, conducía a la actividad, por una relación laboral, luego, las inconsistencias, de cómo, escrituras de la mañana, en su casa, del caserío, de la escucha, y no sabía nada, de la fosa, que había contratado personal, para actividades de siembra, lo que es falso, ya que se constató, posteriormente, que no existe, siembra alguna, y que, y que esa fosa, tuvo que ser cavada, entre tres, o cuatro personas, en un aproximado, adecuados los días. Así, fue su inconsistencia, de cómo tomó, conocimiento de la muerte, y relación sentimental, de la gariada, con su conviviente, también, sabedra espinosa, y la ayuda, sin cuestionamiento, a trasladar el cadáver, para su ocultamiento, como productora, de la camioneta, y en el trayecto, que utilizó, el 26 de enero, de los 10 de enero, para llegar a su casa, de la serie, suyos, y a la hora de la camara, posterior viaje, a Cacalmayo, para desviar, cualquier tipo de responsabilidad, de ambos, en la muerte, y desaparición, de la gariada, y en retorno, a la reunión, de cumpleaños, al día siguiente, del hecho, realizando, su vida, y actividades, luego, con total, normalidad, e incluso, indicó, que cuando, en la noche, del 26 de enero, del año, 2024, ella, solamente, se quedó, en la camioneta, que es otra inconsistencia, por el lapso, de una hora y media, pues el señor, fue, a enterrar a la persona, hecho, que quiera, acreditado, con otro elemento, de comisión, y, posteriormente, indicaré, que una cosa, de esa magnitud, no puede hacerlo, una persona, y no lo pueden hacer, en una hora y media, o, otra vez, la declaración, otro elemento, de comisión, declaración, de Daniel Santos, Averles, de Espinosa, desde el día 3 de febrero, de la noche, en el 4, obrán, de por el 204, a los 205, bueno, él hizo efectivo, por el hecho, por el accidente, tenemos otro elemento, de comisión, la declaración, de María Sonia, Guarra, de la existencia, de una botita, que se ubica, cerca al domicilio, de Pirón Feria, 4, 1, la chamada, en la avenida, de la chamada, en donde fue la agraviada, la agraviada fue el día 26 de enero, a comprar, y que se encuentra, incluso, cerca al domicilio, de Dios Feria, acta de contratación, quizá, de fecha, 4 de febrero, del año 204, un acta de contratación, se acredita, la presencia, la presencia de tierra, y piedras, como un título, y medio de dicho ambiente, se advierte una fosa, de forma irregular, y aproximadamente, 2 metros de largo, por metro de ancho, aproximadamente, con 1 metro 50, de profundidad, aproximadamente, teniendo dicha fosa, un contorno, rocoso, de piedra, y asimismo, se advierte la presencia, de pico, palada, y además, se deja constancia, en dicho ambiente, entrando a la mano derecha, hay un interruptor de luz, a la altura de la fosa, y un poco color blanco, asimismo, en los exteriores, el mismo, se deja constancia, que no existe la presencia, de ese ejemplo, esto fue, en el domicilio, del caserío, suyo, escocha, inscribo, y acá no habrá, de mar. Tenemos el acta, de deslacado, visualización, transcripción, y el contenido del acrado, de talaje, de equipo, de barra, de la niéz, sandojá, de la redra, de finosa, de fecha 4 de febrero, del año 2024, gracias, con los 217, a 231. Con ello, se acredita, señor juez, que disputados, con la galeada, habían tenido, años anteriores, de comunicación, en donde la galeada, tenían confianza, con el imputado, en la cual, en un momento, incluso, hablaron de cuentas francarias, del PSP, y Banco de la Nación, en las leyes de perder dinero, y la relación sentimental, que era la del año 2022, donde se trataban, como pareja, a sí mismo, incluso, a creerla, su cuartada, pues, el día, el lunes 29 de enero, del 2024, él mismo, sabiendo que había quitado, la vida, Diana Magali, Sánchez Terrones, que escribe, a la gravedad, como reputado, y si estaba bien, y que, en la ley, que le habían puesto, una denuncia, por la organización, que le estaban echando la culpa, aquí mismo, a la comunicación, que tenían, con el 16 de enero, del 2015, para obtener la relación. Tenemos, otro evento de convicción, la declaración, de Lucy Maribel, y a los leyes, y la señora, si bien, no tiene nada que ver, dentro de la escena, dentro de haber conocido, al menos, al sujeto pasivo del delito, pero sí, a los hermosos artículos, no, ella nos indica, y que va a acreditar, ella nos indica, que su hermana, de nombre, Aurelia Chávez Rodríguez, lauró, para estos señores, hoy en su estado, y que desapareció, y que el modus, operandi, aparentemente, ya que luego, de que esta mujer, desapareció, esta persona, de apenas 21 años de edad, habría enviado un mensaje, a esta señora, o la hermana, no se preocupe, estoy viajando, ya soy mayor de edad, y he tomado una decisión, no se preocupa, pero es, esto acredita, con la misma modalidad criminal, desapareció, su hermana, Aurelia Chávez Rodríguez, de 21 años, en el año 2012, y que ella era trabajadora, y cuando se desapareció, también, la desaparecida, tuvo que piable, dicho mensaje, que le acabo, de mencionar, que es, en esta ciudad, al que se derivó, a la hermana, de la agraviada, Diana Magal, al decirle, hermana, estoy camino a mí. Otro elemento, de convicción, que tenemos, es la declaración, testimonial, de Eudar Morales, de Ciudadanos, de la fecha, 4 de febrero, en el 2004, obra de afuera, 238, 244, esta declaración, de este señor, corresponde, a quien sería, la persona que estuvo, el 23, el 26 de enero, del 2024, en horas de la mañana, en Ciudad, pero no haciendo, a la voz de los libros, como te ha dicho, la señora, este, Saray, Amacicuento, y antes, sino, su trabajo, fue, en sacar piedras, y desavitar, cosas de un cuarto, y trasladar, a otro cuarto, cosas que estuvo, con la compra, de Saray, Amacicuento, Collar, también tenemos, el alta de deslacado, visualización, transcripción, del contenido, del alta de la laje, de Daniel, San José Veda, aquí se introduce, el número, perteneciente, a la mañana, de San José Veda, tiene, no figura, en contactos, de Daniel Saavedra, y segundo, se aprecia, que dicho, investigador, no contaría, con aplicativo, a él, se caudó, dos equipos celulares, este es uno de ellos, el alto, destacado, visualización, transcripción, de contenido, natural, de barraje, de equipo celular, es, Arair, Ruth, Amacicuento, Yandres, de fecha, 4 de febrero, del año, de 2024, obra, de acolio, 250, 251, en este, en esta exigencia, se advierte, que se procedió, a digitar, el número, de periódico, publicado, por Diana Maragalli, y en los terrones, el cual, no figura, en sus contactos, llamadas, centrales salientes, asimismo, se digitó, el número, perteneciente, a la pieza, no saberes de, el cual, se tuvo, observar, que se encuentra, guardado, fue llamada, centrales y salientes, perdida, tan claro, registrado, las llamadas, el 26 de febrero, hasta el 2 de febrero, del 20 de febrero, luego, se puede, indicar, el número, 976, 48, 28, 36, el cual, se encuentra, guardado, a nombre de Dani, registrándose, como contacto, bloqueado, asimismo, ah, tras ello, se procedió, a revisar, la aplicación, whatsapp, donde se observa, que el día, 29 de enero, la señora, Sarayama, se fue, y Andrés, le envía, a una fotografía, de una citación policial, al contacto, Dani, caro, igualmente, se observa, al día, 31 de enero, el contexto, Dani, le envía, una fotografía, de citación policial, y a, el cual, santo, esto es, por humor, el conocimiento, de ella, también, pues, ya, también, por la desaparición, de la señorita, de la señora, de la señora, la atención, consistencia, de la gente, que no le, de la mago, de fecha 4 de febrero, del año 2024, este señor, también, indica, que retiró, las piedras, el día 26 de enero, de 2024, por la de la mañana, y, hicieron un tipo, que tenía, más o menos, 6 metros de largo, con unos 30 metros de ancho, y 40 centímetros de ancho, y la señora, dijo, que lo pongan, hasta mientras, ahí, esta especie de cerco estaba a menos de tres metros frente a la casa. Otro elemento de condición tenemos la declaración testimonial de José Gerson Partidas de Arronas quien también indica que el día veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro en horas de la mañana se ubicó en el caserío de Suyoscocha ya que tu amigo Euler Morales Pesara le había dicho para que vayan a trabajar y vayan a sacar unas mierdas de un tipo huerto que había le pagaron la suma dice de veinte soles y estuvo desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde regresando a esa misma hora se le indica un dato muy curioso en el vestido indica que en horas de la tarde dicha señora que manejaba la camioneta de enero eso es la señora aquí presente estaba apurada y le decía que tenía un compromiso un cumpleaños sabemos el cumpleaños se suscitó el veintisiete de enero en horas de la tarde estaba la señora entonces preocupada por un cumpleaños del día anterior lo que obviamente es mentira y se acredita la planificación de la ejecución del reminicidio se encanto de ella ya sabía que iba a viajar a Pacasmayo y que al día siguiente en horas de la tarde era el cumpleaños de su amigo y decimo que vivía en el mismo casipete de un hijo tenemos el acta de constatación fiscal de fecha 5 de febrero del año 2024 durante el julio de 288 o 292 y siendo realizados en la cuadra de la gira con el pasaje de las perras número 5 esto es donde se consigue constatar que evidentemente es un inmueble de dos pisos en la sedea y describe las escaleras y el espacio que existe entre la sala hacia las escaleras de un metro de ancho aproximadamente con la presencia en algunas escaleras en algunas gradas vales de plástico y otras no tienen las tanto las gradas que son del primer nivel al segundo nivel y del segundo al tercer nivel se han dado constancia que no tienen pasamanos y asimismo entre el ambiente de donde habría suscitado el hemicidio que es la sala hacia las gradas no existe ninguna ventana no existe o sea no está cerrada existe solamente un metro de aproximadamente un metro utilizando como un muro pudieran incluso escucharse lo que hacían o lo que supuestamente hacía el señor según la teoría que dice la señora no también se dejó constancia que la cuerda es una cuerda de un marco de madera con una con un tripline y que no tenía el chat y que para utilizar esa cuerda era una rojita que se tenía que quitar para la decisión eso resta credibilidad más aún en lo que ha expuesto la señora en su declaración repitida en presencia de su abogado defensores y de distribuir tenemos el elemento de convicción consistente en el panel fotográfico del 927 que no perea bueno que corresponde a lo que le acabo de decir a la a la diligencia otro elemento de convicción tenemos el acta de constatación fiscal en el caserío de justicia de fecha 5 de septiembre del año 2024 en la que personal especializado de la oficina realizó la diligencia con la finalidad de encontrar algún elemento biológico de interés criminalista vivo en la totalidad en los otros en las otras dos habitaciones que tenía dicho oficio respecto al panel fotográfico de obra fue el 322 por un error de los notarios coordinados con el de metros de un pero corresponde a la constatación que indique en donde no se encontraron los clientes de cualquiera a ver entonces el panel fotográfico corresponde al acta de constatación fiscal de constatación fiscal que se hizo en horas de la mañana y donde se constató la fosa y donde se constató que no había sido correcto continuo de por favor tenemos la declaración testimonial del ciudadano por el de casilla salaria ahora de 323 a 329 de fecha 6 de febrero del año 2024 24 acrédica los hechos precedentes al delito del 26 de enero 2024 cuando la realidad de un modelo de zapatos e incluso le pidió un antón cuando ella se encontraba de las zapatos y eso nos hace pensar como una persona que va a comprar unos zapatos para su pareja actual se va a querer quitar la nila luego de ver a otra no no tiene lógica no tiene lógica bueno el acta de constatación para ubicar el celular de fecha 6 de febrero del año 2023 obrante a folio 331 esta diligencia señor juez se realizó en mérito al acta de folio 330 en la que el abogado del imputado le habría indicado ¿no? que en el celular este señor el celular de la UCISA la había botado en el botadero del mirador de sus coches lamentablemente ese juez tenía una diligencia de más de una hora con pedidos especializados no se encontró y yo sé tenemos bueno la declaración de la ley de Santos Saavedra en efectivo de Chujar del silencio tenemos la ampliación de declaración de la ciudadana Saray Ruz Amacicuén Coyalde en el 16 de febrero del año 2024 por las folio del 135 a del 135 esta declaración fue a solicitud de ella por intervenir el favor de el sol quien indicó los datos detalló los datos de la señora quien acompañó a la misma el 26 de enero del 2024 en horas de mañana cuando se conducía la placería indicando a la señora efectivamente que porque el caso está feo puede indicar que se llama Lidiana Rioslava y Rioslava Lugana no sé dónde lo decida exactamente pero sé que se hicieron que era tomasías no recuerdo el nombre otro elemento de convicción señor juez tenemos el acta de contratación en el interior del vehículo de placa robada GEME 6.107 del 137 del 2024 en las folio 332 al no encontrar una moleta del 26 de enero del 2024 encontró otro de interés criminalístico y se procedió a toda esta operación conforme son la factura electrónica el colegio de venta electrónica órdenes de servicio ajenas sin cuaderno y sin cuaderno con carácter de color de interés criminal y obviamente ahora el correspondiente paneado fotográfico obra de folio 340 de la carpeta tenemos también el acta de obtención de videos lacrado y embalaje de fecha 7 de febrero del 2004 obra de folio 341 a 342 que son grabaciones que corresponden al hecho de seren cuando la agraviada listaba de compras extraídos del girón a curina 1190 y 1162 correcto efectivamente y que datan el 26 de enero tenemos el acta de deslacrado visualización de equipo telefónico visualización de cuenta google posterior lacrado 7 de febrero del año 2000 esta diligencia se realizó con la finalidad de poder ubicar mediante google maps y con la autorización obviamente del señor presidente acá y de su abogado poder ubicar el trayecto que tuvo este el día 26 de enero del 2004 lamentablemente el señor juez no se envió a ningún registro respecto de esa fecha solamente ha existido hasta el próximo de los bienes del año 2003 eso quiere decir que habrían podido ser recopulcados o desactivados respecto a los datos del tránsito hoy tenemos el acta del mandado información video capturación de imágenes de contenidos de la clave embalaje con este elemento de convicción se acredita en momentos precios cuando la movida de estado a los compras también en el comparto para los partidos actuales e incluso a los compras en el informe de Francia el día 26 de enero por año 2024 a las 16 y 19 horas tenemos el acta de entrega recepción de cuadernos para fines de investigación y conferer la clave de compras en la que se evidencia que fue un cuaderno entregado por el abogado de la parte agraviada en donde se consignaban su correo electrónico y contraseña en donde lamentablemente se puso en la que se puso la finalidad de poder advertir también que a Google más el recorrido que habrían podido tener la señorita Maralyn Sánchez Ferrones el 26 de enero posterior o bueno los señores que tenían el celular posterior el servicio tenemos certificado médico legal número 1072 practicado practicado a Saray Luda Masito de Goiandres el 23 de febrero en la que se advirtió en la enfermedad de enfermedades traumáticas practicado médico legal 1073 de Daniel Santos la media espinosa desde el 23 de febrero del 2024 ahora tengo los 392 practicado en que se concluyó que se estaba haciendo de enfermedades traumáticas externas agente causal contuso observaciones que requieren correcciones aún definitivo bueno el certificado médico legal de polio 3db3 ya no quería que ver porque ya anteriormente había pasado el señor el certificado de salud número 1219 de la actual de fecha 7 de febrero del año 2024 practicado a Daniel Santos de espinosa en la cual en el ruso data antecedentes se 13 quirúrgicos de artoplasia apenticectonía por apenticitis complicadas concluyendo al momento de evaluar su cuenta de salud sobre peso y se pareja de su ataque Tenemos el protocolo de pericia psicológica número 1165 2024 de fecha 5 de febrero del año 2024, cobrante folios 395 a 395 Bueno, es ser citado el protocolo de pericia psicológica la ley, los psicólogos la ley, la ley, la ley, la ley concluyó que presenta personalidad con rasgos exoides, con un estilo compulsivo y egocéntrico tornándose desmonteado suspicaz y ansioso clínicamente estado mental conservado sin indicadores que lo incapaciten para valorar su realidad adecuadamente a solicitud del operador de justicia, control de impulsos y agresividad según sus características de personalidad no maneja ni controla adecuadamente sus impulsos simulación simulación o manipulación en el relato trata de manejar y utilizar adecuadamente sus emociones para encubrir y manipular su contexto exacerbado por respuestas emocionales durante la evaluación trata de evadir su responsabilidad cambiando los temas de conversación evidenciándose sus deseos para manejar y controlar hasta manipular la entrevista a conveniencia de la persona rechazo a la imagen femenina de acuerdo a lo manifestado red de sus relaciones sentimentales parejas llegan a tornarse controlador manipulador llegando el protocolo de edición psicológica número 1106 2024 de fecha 5 de febrero de 2024 practicado a la ciudadana Saraeru Amasicuén Corián este protocolo obra por los 400 a 403 en la ley la mérito psicólogo forense concluye personalidad de rasgo emocionalmente inestable y exquisoide mostrando egocéntrica desconfiada y controladora clínicamente estado mental conservado sin indicadores que me facilite para abordar su realidad adecuadamente a solicitud del operador de justicia controla impulsos y agresividad según sus características de personalidad no maneja ni controla adecuadamente su simulación de situación o manipulación en el relato trata de manejar y utilizar adecuadamente sus emociones para manipular el contexto de los hechos durante la evaluación trata de negar cualquier tipo de responsabilidad pero que al mismo tiempo emanan sus deseos de control y manejo de la vida otro elemento de convicción tenemos el informe pericial de necropsia de necolgar número 20 dos mil veinticuatro pensada a la señorita Margari Sánchez de Romas en aquel perito el médico legista indica diagnóstico de muerte agente causante por determinar a espera de resultados anatomopatológicos exámenes toxicológicos e insopados de fondo que se han oa común tenemos el informe pericial de la investigación en la escena del primer noventa y nueve dos mil veinticuatro revisidas en el espacio fiscal con 25 en la que indican la inspección criminalística realizada en la igual de la ya cuando publicaron indicios de interés criminalístico ello fue el inmueble obligado que hacedido su respuesta y a la hora y debido a sus características corresponde a una escena adquirida la inspección criminalística como resultado de la recolección de la laboratorio de vecinos naturales de pedagogía para su interior conocimiento si resulta necesario conocerse el resultado de los vestidos recogidos en el lugar a fin de conocer mayor información otro elemento de convicción tenemos el informe pericial de investigación de la identidad de grito obrante la número cien dos mil veinticuatro grados cuatrocientos quince a cuatrocientos veintidós realizada en el Quirón Perea número cuatro a uno Cacamarca con la señalidad ejecutante de el centro de la identidad para lograr ubicar indicios de identidad identidad respecto de ellos están registrados de biología prensa e identificación capital tenemos el informe de investigación de escena de grito número ciento uno dos mil veinticuatro gran de acuerdos a cuatrocientos veintitrés a cuatrocientos veintiuno este elemento de convicción se aprecia en el barrio fotográfico que lo acompaña las hojas y las hojas secas con pequeños adultos en la manetera del vehículo de la catarrodaje M6.107 el cual es de propiedad de los diputados y que se está a la espera de los resultados otro elemento de convicción tenemos la transcripción de caso feminicidio Diana Magali Sánchez Manavá de fecha 6 de febrero del año de 24 esta diligencia se realizó con la finalidad recrear el recorrido que tuvo la señora el 26 de enero del año dos mil veinticuatro en horas de la noche cuando transportaban el cuerpo sin vida Diana Milagros Sánchez Ferrones en el cual se ha detallado el recorrido y que ya preliminarmente lo es mencionado en el cual tuvieron que no ir por una vía común y transitado tuvieron que ir por otro acceso desolado oscuro accidentado con varios desvíos en el cual podría no ser encontrado máxime si nosotros panamantinos que sabemos en este cruce que está camino a la mora y que está el cementerio de Yacanora siempre existe una caminata de carreteras información que obviamente la vamos a solicitar posteriormente el oficio número cero cuarenta y nueve dos mil veinticuatro mediante la cual a pedido de este despacho fiscal se iría la pregunta del caso donde se han tenido que realizar mucha contingencia solicitamos a la directora de la comunidad de la beneficencia de Cajamarca informe de este despacho fiscal respecto del personal de mantenimiento del cementerio general de Cajamarca para acabar una cosa o hoyo en la tierra donde se expulsa cuando tarda una persona alrededor y ellos nos dicen el personal de mantenimiento del cementerio de Cajamarca para acabar una cosa o hoyo en tierra donde se expulsa una persona tarda alrededor de cuatro de cuatro o tres días asimismo para dicho trabajo se requieren entre cuatro personas para realizar dos para realizar una cosa de dos metros largos por un metro de alto y metro y metro de profundidad en un terreno de rocas y tierra que no es un terreno rocoso se necesitarían cuatro días teniendo en cuenta el tipo de suelo se podría extender a un día de trabajo hecho y en el mismo modo señor juez contradice lo expresado por la señora Saray Amasigüey Boyantes al decir que el veintiséis de enero del dos mil veinticuatro esperó una hora y media una hora y media a su conviviente para que cabe el domicilio tenemos la consulta de Amasigüey Boyantes Saray la señora que está aquí presente en obra de las mórdias cuatrocientos setenta y cinco a cuatrocientos setenta y cuatro donde se verifica que en Citlayo tiene registro de diez muebles propiedad vehicular en Sanamarca registro de propiedad de nueve con libros sección especial crédito rural de Sanamarca Sanamarcos Cajabamba y Cajabamba tenemos la conjunta vehicular de Saber de Espinoza Daniel Santos desde Hecha Sede Superior dos mil veinticuatro obras de apoyo de los doscientos setenta y cinco a quinto dos donde se verifica registro de diez nueve con libros de registro de propiedad vehicular de Sanamarca que tiene cuatro registros propiedad de nueve libro sección especial de Sanamarca Sanamarca Cajabamba registro de propiedad de nueve registro de precios de Cajabamba pasajeras de perros de Sanamarca otro registro en Nuevo Cajamarca y otro vehicular y otro de Turimahuas también tenemos la consulta de licencia de conducir respecto a Daniel Santos Avedo de Espinoza o Branche de Cajabamba el intervento de colección tiene como resultado que no cuenta licencias registradas y tenemos la consulta de licencia de conducir correspondiente a Sarayga Fruta Masivo de Collada teniendo como resultado licencia y que tiene como número de licencia tiene ochenta seis dos cuatro 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 seis expedida el dos de junio del dos mil veintiuno restricciones con ex vigente hasta el dos mil tres el señor juez se necesita que necesitaba aparte de de haber tenido una conversación previa esto ya había estado conversado con la con respecto de la cosa en la casa de propiedad de ella también el señor juez acredita que no podía contratar a la persona él no lo podía hacer porque no tenía licencia de conducir no podía conducir un vehículo sabemos que si conduce un vehículo que licencia de conducir podía ser intervenido el vehículo podía ser llevado al depósito y hubiese podido encontrar el cuerpo sin vida por eso tuvo que contar también el apoyo de la señora Saray Amazifuén que sí tenía licencia y por último señor juez los antecedentes penales muy bien gracias se corre traslado al abogado por el imputado primero presupuesto adelante no se puede prestar de repente el libro y por y 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 En sus circunstancias comportamientos, señalan que nos ha presentado la realidad, afirmación que no ha sido únicamente o cercanamente a algún elemento de la comprensión. Igualmente señala, para que trasladen el cuerpo sin vida, la forma ocupada de que la señora Sarayí, en el proceso de trabajo ha sido únicamente en el estado, digamos, en el estado. De la misma forma, en sus circunstancias posteriores, afirma que también la espirosa, en la humanidad, en los circunstancias, en los circunstancias, en el estado de la escena y bajando el cuerpo sin vida. Esa afirmación tampoco ha sido únicamente relacionada con los circunstancias. respecto al metro de ancho que hace referencia pues consideramos que no existe la lógica todavía no hay sino la prescripción única que no había no existe entonces es una teoría formada por el representante del ministerio público en base especialmente por discusiones que no están aparadas ni abaladas por el ejemplo de la prescripción igualmente señala que en ambos procedimientos nos refaen la forma que la prescripción igual no existe ningún elemento de condición que acerque a dicho que chunta con el pueblo a la raya de la prescripción de la misma forma señala que fue concibida de en la cosa que ya estaba acabada precedentemente no existe ningún elemento de condición que relacione a la afirmación instalada por el representante igualmente señor magistrado precisa en lugar de el 2 de febrero el 2 de febrero el señor de la profesión del señor Samuel Espinoza el mismo día a la profesora con jude a la comisaria a la gente está hay eventos que se 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 entregó desde la montaña para brindar la información respecto a donde se encontraba el pueblo de la señora Mara de los sándwiches en cuanto a los elementos de conexión se han considerado me va indicando a cuáles doctores por favor como tiene el punto uno cuatro a ver ya en la la entrevista de la un santo de la fecha de febrero de 2004 de febrero de febrero de febrero se hace una animación también no hay algún de que el requerimiento del profesor de que está donde el representante que me dio la mejor la firma de que me ha terminado la que se era un punto que la acción de entrevista cuando le preguntan si hubo alguna relación solo somos también somos en el centro no dice hemos sido aquí solo somos también es decir no han recibido que no han tenido relación en el elemento de convicción 4 1 4 4 10 4 las conclusiones bueno el desarrollo de ello desde que habían comprado man al pan al pan santo ya en la idea del celo homo de cual se aprecian el pan y respecto a la situación de europa lo que dice que se está de santo de américa aún no hay respuesta de que se resulta es decir no de continuar no digamos tomarse ocupada excepción de la excepción actualmente y tomarse a el cuadro 1 punto 11 y algo en presencia de la la 3. Señala en el texto para que llegue con la camioneta donde cargaron el cuerpo de la grabeada en la parte trasera de la torre. Hace ver como se ha volvido a la cara. Sin embargo, del cortecito de escuchar la entrevista, se advierte, dice, quien llegó e ingresamos a mi casa con la gochera, la gochera, la cual cargué el cuerpo de la grabeada. Hace ver como se está cargando. Sigue siendo la presencia. Solamente hay modo de. De precisar. Porque es respecto a. Andar en el proceso. Pero tenemos la diversidad. Para controlar y para avanzar. En estas zonas a que nos salen. A que nos sienten. Es necesario. El diagnóstico de muerte. A que nos causan. Por tener. A espera. De resultados. Anastomopagológicos. El examen toxicológico. En el topado. De fondo desacobar. Es decir. Existe. El examen. El maño. La humana. La humana. Sin embargo. No se sabe. Oye. La humana. haríamos a mi padre en la ciudad de Chicago en la ONU. De igual manera, señor magistrado, hay una afirmación de los hechos de que los jóvenes habían acabado la cosa. Sin embargo, en ningún momento de convicción de sus propias declaraciones tenemos la justicia de que haya sido así. Ellos señalan que fueron a los de piezas, a las ciudades, sin embargo, ninguna parte de los hechos señala que hay que hacer para que hagan un poco a bienvenido. Respecto a la declaración de la declaración de la declaración de los hechos señalados ¿Cuál era el doctor? 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 ¿Por qué se le da a la declaración? Prosiga. ¿Cuál era el doctor? ¿Cuál era el doctor? Y los reportes a los cuales han hecho referencias a las instituciones con los reportes, ninguno tiene resultados, es decir, que estamos a necesitar resultados. Eso con respecto a la asociación de la participación. Gracias. Abogado de la señora Amasi Fuenco Yandres, primer presupuesto. Señor juez, en la presente audiencia y absorbiendo el periodo de prisión preventiva que formula el señor fiscal, solamente vamos a explicarlo. No vamos a formular oposición a ninguno de los elementos de oposición, ni a los hechos, incluso de los cuales señala el señor fiscal, pero esto no significa que lo dejo negociar con el plan. Puesto que el hecho precedente, imputado a nuestra patrocinada, de haber superviado la excavación de una fosa, no la ha causado por el delito de oposición en la calidad de la humanidad. Porque si ha recordado, el verbo rector, el delito de reposición, que es el matar a una mujer en su condición vital, nacería la siguiente pregunta. En el puesto hecho, no probado de que la investigada haya superviado la excavación de una fosa, no es un aporte sin el cual no se hubiera podido cometer el problema. Bueno, diré, dice la juez, solamente se debe recordar que el derecho penal es de conductas y no de reposición, tal como dice el maestro de Marcos Carabón. Por lo que, simplemente, la defensa indiferente, que desde el inicio de las legislaciones, mi patrocinada se ha sometido a ella, y carle, conociendo su participación en los medios, que coinciden en un 90% con lo que señala el señor fiscal, pero que no cambia la esencia, que ella no participó en la extinción lamentable de la vida de la carriera, pues por la participación reconocida voluntaria de manera tan incomprobada, de la misma señal fiscal que ha usado, que es haber colaborado a responder el juez, una vez fallecida, una vez concluido, en la etapa de participación de este libro. Tanto como lo ha solicitado, como dice el juro de Marcos Carabón. Contando, pues, el tipo de interés de Valle de Acá, y que acepta la defensa plenamente, inclusive ese hallazgo, es el hecho por el dos mil. Nuestra patrocinada participó, justamente, en acuerdo con el acusado, con la intención exclusiva de responder un cuerpo que ya contenía vida, pues se había confirmado que el delito es cual es el desilio o asesor. Doctor, a ver, no lo entendí. Primero señala el tema de la no vinculación, correcto, de su patrocinada con el delito. Dos, se fue por el tema de la tipificación, y tres, ahora se allana, no lo entiendo muy bien. Entonces, ¿se allana los hechos señalados por el Ministerio Público o no? Solo a nivel del Estado, porque ella solo ha participado exclusivamente en el interés del cuerpo que ya lo tenía. Gracias. 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 Ministerio Público. Se le corre traslado para... Para la réplica, señor fiscal, respecto del señor abogado, escuchamos que básicamente, y los puntos que ha tratado, a los cuales se ha puesto. Y luego, también le damos paso a lo que señala el doctor Arana Becerra respecto de su allanamiento. Adelante, por favor. Y por eso, respecto a lo que ha planteado el Estado, respecto de que no existe una forma en la que el Ministerio Público hace recordar que estamos con la línea de situación. Es que el otro no es un definitivo, es un preliminar. Y si bien es cierto, el médico legista lo ha precisado, es porque se necesitan otros exámenes que, lamentablemente, ustedes no saben, no se realicen en la historia de la mamá. Cuando ya se tenga el examen definitivo, podríamos indicar cuándo fue la causa. Es más, en el rubro de cienes traumáticas, el médico legista encargado de evaluar, de ver a la docisa, y dijo, bien, en aspecto, avanzado de estado de cutrefacción, con desfacelación en todas las regiones del cuerpo, en quimosis, violencia, verdosa, infección de codo, cara anterior de 5.0 por 5.00. Si yo digo así, lo que podríamos decir, respecto de esta oposición que tiene el abogado de la defensa, respecto a ese elemento de convicción, quiero dar algo a recordar, que no se trata de un juicioral, en donde ya estamos probando un hecho. Estamos todos los días ante una investigación, y dentro del presente caso, existe una pluralidad de indicios, que advierte, no solamente, la autoría de su patrocinado, del señor Daniel, sino la publicidad de la señora. Es más, que déjeme tomar el fundamento expuesto por el abogado defensor de la señora. Dan por hecho, José. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ellos dan por hecho, que cuando llegó, y es contrario a la teoría del abogado, que cuando llegó el señor Daniel, que ella estaba sin vida. En efecto, el Ministerio Público ha dicho eso. Ha indicado eso. Entonces, no puede decir el abogado de la parte imputada, el señor Daniel, que no existe un elemento de convicción. ¿Usted lo dice? Fundamentado. Sí está fundamentado al respecto de ese extremo. El Ministerio Público ha indicado en los hechos, porque esto ha cuestionado al respecto de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Nuevamente, me baso. Esto es una prevenicidad de las mujeres. Esto es un delito, es una escena que la hemos encontrado siete días después. No es un caso que vemos que se presentó ayer y hoy, horas después, encontramos al cadáver. Son siete días después. Con las máximas de la experiencia, la lógica común que no necesariamente tenemos que ser abogados, pero que tenemos la obligación de tener pluralidad de indivisión, nos llega a la conclusión de que, en efecto, esa cosa común, según el oficio 043 de 2024 presentado por la Administradora del Secretario Mundial de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Manca, indica que incluso esa cosa no podría ser realizada sino hasta cuantos días que podría demorar. ¿Qué quiere decir? Que esto ya estuvo preparado. Correcto. Entonces, respecto de ese elemento de convicción, el Ministerio Público también está indicando la postura del mismo. Respecto a la declaración de los testigos, que hay declaraciones testimoniales de los testigos, en los dos chicos más, sin efecto, señor juez. El Ministerio Público tiene que colocar todos los elementos de convicción que tienen dentro de las investigaciones. Pero eso no quiere decir que a posterior, incluso, podría, no estoy asegurando, podría cambiar la situación jurídica de esas personas. Porque se van a hacer otras enigencias. Entonces, podríamos nosotros pensar que estas personas u otras realizaron esta fosa en el inmueble ubicado en su yuscocha y a la nora, Catamarca. Ah, respecto de la entrevista, del elemento de convicción consistente, en la entrevista de Manuel Santos, Sabela Espinosa. En la pregunta número dos, que está por los treinta y siete, usted lo podrá advertir, señor juez, se me pregunto. Esto fue el veintinueve de enero. Esto es, lo dije, lo mencioné, lo relaté en la exposición, antes que sea investigado. Cuando estaba, cuando el tachonante policial estaba tratando de investigar qué había pasado con la señoría de Manuel. Cuando estaba en un área de desaparecidos. Le preguntó, ¿cómo tomó conocimiento sobre la desaparición de Tiana Agalli Sánchez de Rojo? Digo, yo me entero ahora, en el veintinueve de enero, a eso de las diez o once horas de circunstancias que me encontraba arreglando unas cosas sobre mi práctica. Su hermana Lu me escribe en mi messenger diciéndome que Diana Agalli estaría conmigo en la ciudad de Trujillo, a lo que me sorprendió y le contesté que dada que Diana Agalli no está conmigo, yo estoy solo. Luego me llamó por messenger y me dijo que no estaba Diana, que estaba llorando, a lo que le contesté que iba a llamar a su teléfono celular. Diana, para preguntarle dónde estás, pero no contesta, suena apagado su teléfono y he dejado mensajes mediante WhatsApp diciéndole que se comunica gente con mi familia, por eso están preocupados hasta ahora. Y en escrito, respecto a lo que observó de la relación, le preguntaron en las cinco, el previstado diga, indique si en algún momento sus personas con Diana Sánchez tuvieron alguna relación amorosa. Ha sido un claro, específico, concreto, me preocupa. Y es, tan y conforme se ha narrado respecto de la personalidad que tiene y que el médico médico, el psicólogo resgredicado, tratando de evadir una respuesta, solo dijo, solo somos amigos. Y si bien es cierto, es el tiempo presente, como lo ha manifestado el abogado de la defensa, no podemos dar por hecho que esa sea una verdad y hecha. Razón por la cual el Ministerio Público ratifica que existen indicios suficientes, plurales, varios, en la comisión del delito de feminicidio a cargo del señor Daniel Sánchez Saber Espinosa. A máxime, si dentro de este punto quiero cerrar, en la pericia psicológica, sabemos que la pericia psicológica tiene varios campos que nos ayudan a una conclusión. Bueno, nos ayudan a nosotros no, sino los delitos psicólogos forenses. Dentro del tema data, del relato, se llegará a un analista dado que terminó su relación de pareja. Entonces, nos queda claro, vuelvo a decir, preveniciaria, que este señor ha tenido una relación sentimental. Y no solamente con esto, sino con las declaraciones testimoniales de los hermanos de los islas, quienes en efecto han dicho que salían, que el señor presente aquí, había mantenido una relación sentimental con él. Respecto del acto de mandatilicia que su patrocinado se entregó de manera voluntaria, señor juez, ¿qué es lo cierto? O de repente, reinterpreta el Ministerio Público el perénico. Partamos de un punto A, denuncia de la paición. Partamos de un punto B, la hermana de la obsesia ya sospechaba. Punto C, le hacemos una entrevista. Hay posteriores notificaciones. Es por ello, el señor no va de manera voluntaria. El señor, obviamente, tiene que ir primero a buscar un abogado para que vea cuál es su situación legal. Y podría ser, podría ser, que al consejo del abogado, le haya dicho, anda, pero es una entrega voluntaria. Un acta voluntaria es, yo cometí el delito, me arrepiento, y me voy corriendo a la, a la dependencia policial y con el conocimiento a mi hecho atroz. Por lo cual, también es el fundamento observado por el abogado de la defensa, en un mismo extremo, y se lo puede aprovechar. Respecto a los, a los informes que he dicho al abogado de la defensa, que no están concluidos, ratifico en el fundamento. Estamos en una etapa de investigación. No estamos en una etapa de revisorario, donde yo llegue, indique mis agregados de apertura, hagamos una actividad probatoria, y el señor ahí recién me podría decir, señor, no hay eso. Estamos en una audiencia de revisor del entero. Eso es todo por mi parte, señor. Fiscal, eh, le falta pronunciarse o no desea hacerlo respecto del letrado de Arana Becerra. Respecto del abogado de la señora, levanté la mano, porque consideraba que no era el momento oportuno, porque estamos en la etapa del evento de comisión. Respecto de ello, como el señor se ha allanado a lo que ha indicado el Ministerio Público, es que en la siguiente, de repente, le podría pronunciar respecto a lo que ha dicho el abogado, porque la siguiente es la, este, la pedido de la diapositiva. No, no, no. La siguiente es que la sanción de imponentes sea superior a los 50. Sí. Bien. Señor abogado, que se hace su derecho a dúplica, por favor, doctor, únicamente a lo que ha señalado el señor fiscal. Adelante. Gracias. Gracias. En el principio, Juan, en el de la pobre en la que se hizo la mujer de la presión. Esa es la misma. Gracias. 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 en el parálogo sí somos partícipes de que se diga lo que es en el colegio las observaciones en cuanto a que uno ha manifestado colegas de la defensa doctor ningún elemento de convicción existe ni siquiera en la declaración de la no existe una declaración de la señora lo que ha manifestado que ella habría supervisado y respecto a las posiciones no existe el doctor de posiciones reitero mi postura como defensor de mi madrocinado no podemos defender los presentes que queremos que exista un triunfamiento de hechos que se acercan a la verdad no hay presunciones que no en un efecto de convicción lo estiman cedrán gracias si no desea hacer la duplica adelante por favor el haber preparado una fosa o haber supervisado la excavación de una fosa no es un hecho corroborado en el efecto de convicción que está presentado y tampoco es un acto de preparación para poder dar a mi madrocinada muy bien gracias agotada entonces este primer presupuesto pasamos al segundo señor fiscal prognosis de pena que es el presupuesto que implica una proyección por parte de la parte después de la pena que debe de imponer que sea superior a los cinco años pero la proyección de pena probable debe ser el resultado con la suficiencia probatoria en lo que respecta al imputado daniel santo saavedra espinosa por las conductas antes descritas se verifica el que ha cometido el delito de feminicidio en agrario sería la magra de sánchez a la foto al respecto dicha conducta se encuentra periodista y sancionada y la micro 108b del code de penal el que a su tenor dice será detenido con pena prioridad de verdad no menor de veinte el que mata a una mujer por su condición de tal y cualquiera de los siguientes contextos el ministerio público la formalización ha colocado respecto del obligamiento del abuso de confianza y de cualquier forma discriminación siendo yo así la prognosis de pena sería superior a los cinco años de pena prioridad de libertad pues el extremo mínimo es de veinte años y el extremo máximo vendría a ser treinta y cinco años de pena prioridad de libertad por lo que también se cumple ese requisito por otro lado en referencia a la señora Saray Ruta Masacoy-Coyandres respecto al delito de referencia hemos manifestado por la postura que es un cómplice primario y recibirá la misma pena para el autor del delito de del homicidio tan y conforme lo establece el artículo del homicidio del código penal que dice el que dorosamente preste el homicidio para la realización del hecho punible sin el cual no se hubiese perpetrado será requisito por la pena por la misma pena prevista del homicidio y se respecta a la de esta segunda pregunta muy bien se tiene también por aclarado este aspecto respecto a la pronuncia de pena puesto que ha sido un error a sumo de digitación en los cuatro años porque conforme al decreto legislativo 1575 y yo ya cambio ¿correcto? ¿me entendió? bien señor abogado adelante sobre el segundo presupuesto ¿se corre concreto? y es que nuestra patrocinada participó conjuntamente y en acuerdo con el acusado con la intención exclusiva de esconder el cuerpo que ya se ha de la identidad que se había consumado el delito principal que es el del homicidio o el delito de tal manera considera la defensa que en este acto no se supere el requisito repetido por ley para evitar que se ofrecía que es que la pronuncia de pena supere los cinco años en tanto tratando si es cierto un delito de imprimiento que es febrado en el artículo cuatrocientos cinco del Código Penal y abiertos de sometir para la confesión sincera y buscando otras que ya se ha de la cultura la defensa considera que la pena imponerse en poseer a su propósito bien gracias señor fiscal desea hacer uso de la réplica respecto del punto que ha señalado el abogado claro quiero aclarar que no existe confesión sincera porque la señora ha sido de la manera para empezar hablé hace un momento respecto de la pluralidad de la antes del momento señor juez respecto de la señora y por eso la hemos considerado como confesión primaria es que primero se corrobora el conocimiento de voluntad de su practicación y soporte para el saco disponer supervisar vigilar en su domicilio y nave pregunto donde se inició donde se realizó el acto emitido donde se mató al día en la mitad acaso se hizo en un periodo rural o en un periodo urbano obviamente existía la confianza del señor riqueza de la tarea y proceder a necesitar de la vida para que después este cuerpo no se ha volvado en un río en una carretera por lo que consideramos que ese aporte ha sido el momento siempre ha sido esencial para que el señor hasta podríamos educar en su ámbito psicológico seguro de quitarle la vida a Diana Magali y Sánchez Perones para proceder a enterrarla en el mismo así mismo hay que tener en cuenta también que se llaman pues todo estaba conversado todo estaba eh arreglado concatenado ¿no? y respecto a lo que manifiesta el señor abogado eh son dichos no hay confesión sincera ha existido una voluntad ha existido una declaración bajo los preceptos del artículo secienta y uno del Código Procesal Penal han pedido declararla pero no han confesado y para que insistan por último confesión sincera el artículo siendo lo que el Código Procesal Penal indica valor de la prueba de la confesión número uno la confesión para ser debe consistir en admisión por el imputado o imputación formulada de su contra cosa que ya no lo ha hecho y no está realizando desde la gobernadora de la defensa ella ha indicado que es tomó conocimiento pero no ha aceptado solo tendrá valor probatorio cuando esté definitivamente corporado como otro elemento de confesión o elementos de confesión pregunto ¿existe otro elemento de confesión de repente algún algo que pueda indicar el abogado que pueda ser así? no existe que sea restada libremente y en estado normal de las facultades cívicas como le digo fue resultado de una detención preliminar y bajo los presentos del 71 del Código Procesal Penal y ella hizo declararse que sea presentada ante el juez fiscal bueno pero va con los los preceptos del 71 y que sea sincera y espontánea este último punto no ha sido espontánea ha tenido que esperar lo detengan al señor para luego ser detenida de ella y después poder recepcionarse su declaración eso sería otro par de el ministerio punto ¿tuplicas señor abogado? voy a hacer un año general del de la de la de la de 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 la de de la de la de la de Pero desde ya, la mujer no se espera, no se espera los cinco años. Bien, para culminar este presupuesto, señor abogado, lo que usted señala es que existe otro delito a su criterio, ¿correcto? ¿Es correcto? Bien, entonces, más esta confesión sincera no superaría los cinco años. Si se aplicara la confesión sincera, tampoco superaría los cinco años. Sin embargo, si se aplicara la confesión sincera, es correcto. Nosotros le damos una pronóstica aproximada del presupuesto. Doctor, para finalizar, ¿por qué usted señala que en este caso existe una confesión sincera? ¿Por qué la señora se ha suscrito a las investigaciones? No ha sido detenida en la gracia, ha sido notificada de la detención de la misma cuando estaba haciéndose una diligencia de pericias respecto de la camioneta que se usaba. Ella estaba de manera voluntaria en la dimisión de dirigencia, haciendo estas diligencias programadas por el mismo ministerio. Y no hemos salido ahí hasta que a la hora cuarenta y cinco del mes de febrero, usted no tiene que dar la detención. Entonces, a partir de la defensa, sí se va a ubicar la confesión sincera. Bien, gracias. Cerrado este aspecto. Entonces, ingresamos al peligro procesal. Señor fiscal, adelante, por favor. El imputado, a razón de sus antecedentes y otras circunstancias, termina por decir, razonablemente, que se estará de inundación de la justicia, peligro de fuga u otra utilizada en averiguación de la paz. Señor presidente, respecto al peligro de fuga, consideramos que existe peligro de fuga para averiguación de la verdad de ambas personas. Con la siguiente razón. Respecto al arraigo domiciliario y familiar. El imputado Daniel Sandoz Abel de Finosa se advierte, señor juez de los actuados, que no tiene una residencia licuada. Pues que ella vendía y figura en Quirón, Silva, San Listera, sin número, provincia, Guadalajorro, departamento de San Marcos. En su primera declaración, precisó que los encienen las perlas, números 100 y 3 cuadra 1, barra, y en su declaración del 3 de febrero, presentada como, presenta como homicidio, homicidio, Quirón, Luis Alberto, Sánchez, dos, en la Cacamarga, siendo este último domicilio, el mismo que ha precisado en su protocolo de vicios psicológicos. Lo que se verifica que no cuenta como un domicilio habitual, más si se tiene en cuenta que es natural de la provincia de él. Provincia inscrito de Pisco, departamento de Ita. Tal y conforme usted podrá corroborar de la fecha de diez que obra en los actuados. Así también se debe mencionar que el imputado no tendría un arraigo laboral, pues ha indicado que es comerciante y es el que existe industrial y que ese no percibe ninguna remuneración mensual. De igual manera, un arraigo familiar no tiene que ir. En cuanto a la imputada, Saray Ruth Amacicuén, en Goyantes, si bien está precisado que domicile en el Quirón, Luis Alberto Sánchez, dos cincuenta, debido a sus negocios en las provincias de Cajamarca, viaja por lo que habitualmente no se encuentra en Cajamarca. Con respecto al arraigo familiar, ha precisado que no tiene hijos y su familia no vive en la ciudad de Cajamarca. Además, ha indicado que tiene negocios en Cajamarca, en Cajamarca, en Cajamarca, y asimismo se advierte que tiene propiedades en Yurimabas, de los cuales es propietaria y administradora respecto a sus negocios de los cuales percibe dos mil a cinco mil dólares mensuales. Tenía entonces la posibilidad de ir a la justicia. Respecto de la gravedad de la pena, la cual se espera como resultado del procedimiento, conforme se imputa a los imputados, a los señores presentes, la comisión la comisión del delito es un delito de feminicidio, dentro del cual la pena será entre veinte y cinco años de pena que abrir libertad para dichos imputados. La magnitud del daño causado, señor juez, es necesario tener importante y resaltar el daño causado y ser bien jurídico vital, el cual los imputados, una y la universidad, y el otro como tú, exigieron necesariamente y hicieron justificación la vida de Diana Magalí y Sánchez Carrones, más aún considerando que la pérdida de la vida humana es irreparable y para que la justicia es imprescindible llegar a conocer la verdad de los hechos para sancionar adecuadamente sus conductas desplegadas por los imputados. Respecto al conocimiento que vive la voluntad de someterse a la persecución del alma, señor juez, desde el inicio de la denuncia de la aparición del mar, desde el inicio que este señor presente aquí en toda la vida la señora Diana, no tiene respaldo alguno debe haber quitado el punto número uno. Punto número dos, ha mantenido y ha intentado ocultar sus acciones para evitar la persecución penal, incluso ha quedado cortadas de mandarse mensajes, de mandarle mensajes a la señora Diana Magalí cuando ella ya estaba sin vida, ya que su primera entrevista señala que no, incluso, no tuvo conocimiento de la desaparición de Diana Magalí y Sánchez Terrones hasta el 29 de enero del 2024, pero tras haberse efectuado las diligencias que lo proporcionarían como autor como las declaraciones y transcripción y visualización de los videos, es que concurre a evitar la información donde se encuentra el cuerpo seguido de la agraviada que se enterró el día 26 de enero del 2024. Por otro lado, también se verifica la falta de voluntad la falta de voluntad de Saray a Macifuay a Macifuay Collández de someterse a la justicia puesto que según tu declaración solo conoció este hecho tras haberse retirado del comisario que no las perlas número 5 de al cuadra 1 dirigiéndose a la ciudad de Bacatamayo pero enterándose de este hecho Ana Cruz no sintió culpa ni repotimiento respecto de la muerte de Diana Magalí y Sánchez Terrones como para dar la vista a las autoridades porque cuando se le preguntó ¿por qué no dio aviso a las autoridades y no? Porque estaban nerviosas estaban nerviosas y pudo manejar a Sanchilete estaban nerviosas y al día siguiente pudo ir a un cumpleaños que se realizaba incluso dentro de Dalia del caserío de Suscocha donde estaba el cuerpo sin vida de Diana Magalí y Sánchez Terrones Señor juez se verifica que esto no es verdad todo lo que afirmó el Señor puesto que ha tenido conocimiento y ha colaborado con la realización del hecho impunible desde el inicio que es la teoría que planteó el ministro respecto al medio de la obstaculización cierto pues respecto a que destruirán modificarán ocultarán los elementos de prueba cierto pues hay que tener en cuenta que desde un inicio han intentado ocultar ese derecho atroz es lógico que tratarán si están en libertad ocultar incluso y tratar de falsear pacificar crear medios de prueba podrán incluir incluirá para que los co-imputados testigos o pedidos se encuentran falsamente y se comporten de manera de estrear o reciente resulta evidente señor juez que el imputado Daniel Santos Salud Espinosa y Sarayir Ruda Másico en Goyandres se encuentran en la posibilidad de obstaculizar la acción de la justicia pues tienen los medios económicos como se verifican de las respectivas consultas sonar donde se verifican que tienen varios bienes muebles y inmuebles ubicados en su nombre ya antes precisados y descritos en los requerimientos de su propósito para incluir en los peritos objetivos o evitar que la gente entregue evidencia relevantes del caso pues es claro para el despacho fiscales que siempre tuvieron la intención de ocultar este inicio ya que Daniel Santos Salud Espinosa se apersonó a brindar información sobre el cuerpo de Diana Sánchez Terrones luego de que se realizara la inteligencia de desnacado visualización de video con captación de imágenes y descripción contenida la entrada de la fecha primero de febrero del año dos mil veinticuatro tras el acta de allanamiento de cerraje registro domiciliar de recaudación de especies en nueve intersección del Quirón Perea cuadra uno con las perlas número cien barrio Mollepapa Cajamarca pues el insultado recién sea persona a las quince horas del doce de febrero cuando dicha dirigencia se realizó el doce de febrero a las catorce y treinta y cinco horas justo en el momento después que ya tenía conocimiento de ello por otro lado Sarayama Cuenco y Andrés pese a su versión de los hechos jamás se personó como repito redondo en denunciar el delito evidenciándose por el del doble de invención la voluntad en su actuar debido a que en ningún momento amenazaron para que no hable o confiese lo ocurrido el veintiséis de enero del dos mil veintiséis sino que ella voluntariamente sabiendo su participación su complicidad con el señor decidió mantenerse en silencio más aún teniendo en cuenta que ella ha sido quien ha permitido supervisar la instalación de la posa donde enterraron a la graviada y los trabajadores que estuvieron con ella en el predio de los coches a Camarga la mañana del veintiséis de enero del dos mil veinticuatro y ha declarado una realidad de esta realización de la voz de excavación hecho que contradice con todo lo que ya he mencionado anteriormente es más señor juez de las declaraciones de Lisa Francisca Sánchez de Rones la hermana de la gravedad y del comercio de la gravedad se verifica que Daniel Sandoz Avedra Espinosa respondió los mensajes de whatsapp a dichas personas haciéndoles creer que eran Diana Magal Sánchez de Rones respecto a quien podría inducir a otros a realizar tales comportamientos señor juez hay que tener en cuenta nuevamente la capacidad económica que tiene a las personas los puede inducir a otras personas para que declaren las comodidades respecto a la proporcionalidad de la medida está ahí nomás señor fiscal sí peligro procesal doctor adelante por favor gracias gracias dos observaciones en el trabajo como nosotros nos decimos en el trabajo de la vida recordar que era una firma que había limitado la vida Podemos significar que existen independientes de la profesión pero que fundan y en valor no ahora en el Estado de la sociedad existe un tipo de formación que se hace con la potencia a la reivindicación y no hay nada de considerado que hay formas digamos de no lo no lo si queremos que esta cosa sería algo que existe respecto a los que yo menciono a ver señor disculpe que le corte estamos únicamente en el periodo procesal usted me tiene que señalar porque es que su patrocinado cuento no con arraigo laboral familiar domiciliario solamente de eso asumo que hasta donde usted está avanzando señala que se allana que no tiene arraigo domiciliario si yo estoy haciendo doctor este solución de ya correcto no con arraigo no con arraigo no con arraigo porque hay videos que se habían realizado de vigencia de videos que se habían realizado en la y que me patrocinado conociendo ellos por eso me refiero doctor entonces usted se allana en ese punto mediado pero quiero precisar porque puede y no es cierto respecto a eso en cuanto a los videos no 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 doctor es que no estamos al 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 sí al arraigo no lo cuestionamos a cual de los arraigos no lo cuestionamos porque solo hemos lo que lector es la es la este letrado arana becerra se le corre traslado sobre este presupuesto bueno si le puedes saber que en las decisiones diferentes tenemos que comentar o adelantar que no importaremos al existir el cargo es de interés que mi patrocinada y la defensa contribuye en el esclarecimiento total de los hechos lo que también abogará a la inexistencia de un peligro provocesal de la inexistencia respecto al tejido de fofa miren que si no existe pues la inexistencia no ha remunido a la acción de la justicia en no 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 ha estado presente antes de su intervención haciendo las diligencias que eran programadas por el ministerio desde las tres de la tarde hasta la una de mañana de la justicia también respecto de la obstrucción de la justicia debemos decir que no existe porque lo que no se ha decidido en un momento o ha amasado algún testigo un grupo que no dice que algún día no sirve de la administración porque podrían amasar a lo que tiene que decir lo que hace un hecho no es la educación es la educación que es lo que a ese ministerio publicó alimentar de el día cuando los nada habían supervisado de escalación de la fosa pública pues no existe un elemento que no es un elemento que se lo que es que por favor sea perjucioso verifíquese si es correcto señor fiscal de bueno respecto a lo que ha pensado la orden intensa que se no porque se la verdad ese debate de razón si dice lo que se ha llenado respecto a lo que dice el doctor dice, no existe que no ha reunido la acción de la justicia no se ha discutido podría autorizarle decir cuál ya por ahí y que da la granidad de la pena que se podría tener posteriormente naturalmente podría influenciar o obstaculizar la acción de la justicia hay un peligro de justicia incluso porque tiene varias propiedades en Yurimahuas en otras ciudades en Samarra en Raja Marca en respecto a las ciudades que hay entregoces y propiedades que se podrían vender y no están pedidos para conseguir entonces esa es la postura que está en el Ministerio Público respecto a la práctica del señor abogado ¿Desea hacer uso de la dúplica? adelante antes de concluir y cerrar este presupuesto doctor Arana ¿cómo usted demuestra o determina ante este órgano jurisdiccional que su patrocinada si cuenta con un arraigo? no me señale por favor que no hay un peligro de fuga porque la señora ha colaborado es un inicio lo que usted señaló dígame por favor ¿por qué es que la señora no cuenta con peligro procesal señalándome que si tiene arraigo laboral familiar y domiciliario? quiero saber esos tres aspectos puntualmente por favor gracias en el arraigo en el arraigo pues el señor abogado en las operaciones de inmoral que en Zajamata tiene un negocio comercial dedicado al hospedaje respecto al domicilio en ese mismo lugar es donde vivió y familiar porque toda su familia vive en Zajamata exactamente el giro Zajamata y la muy bien gracias cerrado este aspecto señor fiscal ingresamos al test de ponderación aspecto constitucional escuchamos por favor tengo una idea de medir el señor tiene que tener en cuenta si el juez la naturaleza es un hito que es grave y de una pronuncia de que se ha tenido en los 20 años de la ciudad de la ciudad entonces tenemos que indicar la medida que su despacho en el en el presente caso adopte respecto al requerimiento del despacho fiscal tenga en cuenta que se respete el principio que debe ser idónea necesaria y proporcional ¿por qué idónea? esta medida limitativa de derechos del señor juez constituye el periodo para lograr el chupir dentro de nuestra investigación en sí que se debe entonces nos ayude a obtener la información relevante para el escanecimiento de los hechos investigados sin interferencia malintencionada por parte de los imputados a mí que se despañen de estar fuente con una suficiencia probatoria y poder pasar a la siguiente etapa respectiva por otro lado también tiene que asegurarse la presencia señor juez de Daniel de Daniel Santos y de las ciudadanas a la y ruda en juicio oral a mí que se denite la sanción correspondiente por haber cometido el delito de feminicidio a título de autor y por lo que el presente requerimiento cumple con las exigencias del principio de idoneidad el principio de necesidad es necesaria este espacio considera que no existe otro modo de asegurar que la diligencia se desarrolle de manera adecuada y que se asegure la presencia de los imputados en sede fiscal en las investigaciones que el ministerio público realice pues existe un peligro de fuga como lo mencioné y también de autoaculización atendiendo a que las acciones se han desplegado que han desplegado los imputados y como en el curso de la presente investigación han sido mostrando claras intenciones de ocultar el delito cometido en la granja de Diana Marrales Sanchesterrones más aún cuando se verifica y resalta nuevamente que tienen posibilidades de triunfar la investigación tienen posibilidades no existiendo de igual modo otra medida menos dragosa que cumpla con la finalidad mencionada por lo que el requerimiento de presión preventiva también se constituye en una necesidad siendo ello así señor juez resulta idónea necesaria y proporcional es que el ministerio público solicita la medida preventiva de libertad por el plazo de nueve meses que es el máximo que establece el código total penal únicamente ya vamos a tratar de ese quinto aspecto respecto a la duración de la medida hemos entendido que para ustedes idónea necesaria pero no me ha hablado del test de ponderación en sí la proporcionalidad por cuanto mayor es la intensidad de la afectación del derecho en tanto ha de ser el mayor grado de realización y optimización del mismo institucional esto es tenemos un delito que sanciona una pena de veinte a treinta cinco años hasta el momento con lo que hemos formalizado entonces esta medida nos gusta ser proporcional en tanto a la gravedad del delito que se espera a la pena que se espera por la condición de delito es que los señores como ya antes seleccionados podrían tratar de la general de la justicia razón por la cual también las puntas ser proporcionales también ¿cuáles son entonces el criterio del ministerio público en este test de constitucionalidad respecto de este aspecto los derechos que están en contraposición y yo deseo que nos señale señor fiscal la libertad y la justicia los agraviados los agraviados ante la vulneración a la libertad personal entiendo señor abogado tiene luz en la palabra se hallan en cuanto al aspecto constitucional correcto letrado arana becerra del debate realizado podemos verificar que no hay elementos que intigúen como la defensa nos no la 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 a ver ya algo que agregar respecto a lo señalado por el letrado arana adelante por favor solamente en constitucional que estamos en una disinfección productiva y estamos en otra oposición que tenga la otra sólo eso bien letrado arana este una pregunta una pregunta básicamente respecto a este aspecto constitucional deseamos como órgano jurisdiccional que usted nos explique por qué es que lo señalado por el ministerio público le repito el fiscal ha señalado que la medida para la fiscalía es idónea es necesaria los dos primeros aspectos señálenos usted por qué para usted no lo es es que no estamos tratando de eso usted me tiene que señalar por qué es que para usted no es idónea la medida de prisión preventiva primero dos por qué no es necesaria de repente para usted existen otras medidas menos gravosas correcto y por qué para usted el derecho de su patrocinada está por encima de otros derechos fundamentales esos tres aspectos doctor nada más por favor es decir puede haber otros sí decidir a tener positiva como el derecho o que haga su voz y a la que es y y demás y nuestro personal porque el éxito para el cual nosotros consultamos es de encubrimiento y sin aportos podemos condenar el derecho a la justicia el derecho a la justicia para la defensa el derecho a la libertad bien, gracias concluye entonces este presupuesto, el último señor fiscal, respecto a la duración de la medida por favor en efecto señor juez el Ministerio Público ha solicitado la zona de Sino el Código de FES el derecho a la justicia de las diversas diligencias de investigación como para revisar una de ellas está descritas en la discusión de la organización de la defensa preparatoria que ustedes tienen a la mano y sabemos que dentro de la investigación también surge más más cosas tenemos que hacer el mantenimiento de las discriminaciones de los servicios celulares recepcionar declaraciones testimoniales solicitar resultados de los mingles registrar los resultados de la División Médico Legal de Lima para ver los resultados como se llama el protocolo de promoción definitivo de la señora Juliana Nardos Sánchez Perrones tenemos que solicitar la Federación de Medio de Financia de los alrededores del GEO PEREA Isla Perra número 100 oficiales salud el hospital reclamado de Tata Mar con la finalidad de la reunión como urgencia el presente la historia de los del señor más que nada y de la señora también realice la diligencia de contratación fiscal también el 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 publicado de la que va Jesús como el recabar el encamamiento psicológico también del señor también entre otros informes notariales porque ya hemos solicitado una información ocultario solicitar la situación preparatoria ya indiqué el secretario de comunicaciones y demás señor juez que en virtud de la naturaleza como indico de la investigación necesitamos para asegurar una pena cobarde para los señores que están pacientes aquí respecto del peligro y gracias señor abogado sobre este presupuesto final tiene luz a la palabra gracias señor este es es que que es que se 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 en días el ministro público ha acabado tratando información que han sido organizados día y consideramos que la medida requerida por el representante del ministerio público a las vigencias programadas es excesiva en ese sentido tenemos que lo más competente es que se hace seis meses o seis meses ya se tiene cuenta que efectivamente el estado en el falta solicitar la solicitud de la marca y el resultado de la pero consideramos que nuestra consideración está de la libertad y la siempre el día tenemos mil de hacerse gracias letrado Arana de Serra tiene uso de la palabra finalmente señor fiscal algo que agregar que también vamos a requerir en este momento el tema del secretario bancario hay que tenerse en cuenta que es un libro difícil hay dos personas que están estudiando tenemos que tener en cuenta las etapas bien gracias ha concluido entonces el debate correspondiente a esta sesión de audiencia señor abogado de la parte de la gravedad tiene algo que exponerlo escuchamos este es el momento señor señor magistrado gracias por la oportunidad estoy presente señor magistrado gracias al ministro de las investigaciones y hemos visto en carne propia no solamente todos los actos profesionales que han dado mérito para para la fiscalía pueda determinar y pueda presentarlos en esta audiencia señor magistrado como elemento de convicción pálidos y definitivamente nosotros como parte agraveada necesitamos puede ampliar ampliar mucho más no solamente para un hecho que pueda perjudicar a los a los diputados a los investigados sino también para ver algunos elementos que puedan probar señor magistrado el hecho mismo este delito es por eso que nosotros nos ratificamos y respaldamos la posición del ministerio público para que sea nueve meses hay una vida joven que se ha distinguido en manos de una persona hay toda una familia señor magistrado que ha quedado desconsolada dormida agobiada hay todo un proyecto de vida de esta señorita que tenía no solamente a pocos días de poder contraer matrimonio sino también sus estudios que estaban en una relación de un futuro para ella y para su familia todo eso se ha quedado truncado es por eso de que nosotros le hemos puesto ánimo le hemos puesto fuerza le hemos puesto apoyo al ministerio público porque nuestro fin nuestro objetivo se llama entrar de esto y llegar salga a la luz y estamos seguros que hay otros elementos más que el ministerio público ha demostrado ha expresado cómo es el sistema de excavación a la cual nosotros también hemos participado cómo son los recorridos exactamente y pronometradamente entonces creemos señor magistrado que su despacho pues deba de tomar esta esta petición del ministerio público a la cual reitero es nuestra para poder ser niños apoyando este este nueva etapa en este en este nuevo plazo las investigaciones y que pueda salir a luz porque es nuestro ángel muchas gracias muy bien gracias finalmente por favor se dale el micrófono al señor parece por favor señor santos daniel santos saber señor daniel santos saber usted ha escuchado la imputación que hace el ministerio público en su contra le voy a preguntar usted está conforme con la defensa de su abogado defensor o desea agregar algo más este es el momento señor en que usted pueda defenderse correcto tiene algo que agregar lo escucho está conforme con su defensa muy bien gracias tome por favor por favor para esa señora señora Saray Ruth Amasifuín Collandres usted está conforme con lo que ha señalado su abogado defensor o desea agregar algo más este es el momento en que usted pueda defenderse si le escuchamos quiero preguntar cuál es la familia la verdad yo no sabía si hubiera sabido no me hubiera ido si es cierto tal vez no fui a las autoridades en el estudio un momento pero por favor me disculpan la familia yo no sabía nada de lo que estaba pasando muy bien gracias tome siento muy bien suspendemos en este acto la audiencia señores policías los señores quedan aún en calidad de detenidos hasta que se termine su situación jurídica la cual se reiniciará son las 5 con 5 17 con 5 minutos a las 18 horas a las 6 de la tarde reiniciamos esta audiencia para hacer la lectura integral de la resolución bien ordeno la grabación de audio la cierre de audio y video permiso gracias bien se reanuda la audiencia en el expediente penal 495-2024 que sigue el ministerio público en contra de Daniel Santos Avera Espinosa y Saray Ruth Amasifén Collantes se consulta a las partes procesales si hay alguna oposición u observación en que se lea las principales partes considerativas dejando de lado momentáneamente el tema de los aspectos relativos a las citas doctrinales y juros provinciales sin perjuicio que se notifique el día de la fecha en su amplitud y completitud la resolución íntegra de sus casillas electrónicas ¿alguna oposición con ello señor fiscal? Imputante ninguna señora abogada de la parte agraviada señor abogado de la parte imputada muy bien gracias damos por continuación entonces esta sesión de prisión preventiva resolución número uno Cajamarca nueve de febrero del año dos mil veinticuatro autos vistos y considerando el requerimiento de prisión preventiva presentado por el fiscal provincial el doctor Renzo Fernando Silva Rodríguez de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de violencia contra dos mujeres integrantes del grupo familiar en contra de Daniel Santos Aver Espinosa y Saray Amasifuén Collandres como presunto autor y partícipe respectivamente delito contra la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en agravio de Magali Sánchez Terrones quien en vida fue Diana Magali Sánchez Terrones se ha escuchado los hechos por parte del Ministerio Público en su completitud ha señalado cuáles son los medios de prueba que determinan al magistrado del Ministerio Público a conllevar a estos hechos y a esta vinculación delictiva acto seguido esta judicatura debe precisar que el señor fiscal y los abogados de la defensa se han referido a cada uno de los presupuestos procesales que determina el estatuto procesal penal debiendo precisar esta judicatura que los argumentos que ha vertido el señor fiscal los señores abogados están registrados de manera íntegra en el audio de su propósito realizada toda la actividad aprobatoria respecto de los cinco presupuestos que señala la casación seis veintiséis dos mil trece en Moquegua en ese sentido todo el acervo aprobatorio este juzgador considera que existen los aspectos que merecen especial pronunciamiento de un lado la valoración general de los estudios aprobatorios se tiene que entre el día veintiséis y veintisiete de enero de dos mil veinticuatro se ha perpetrado un delito en agravio de Diana Magali Sánchez Terrones hasta este punto se tiene que se ha concretado un hecho punible que merece reproche penal continuando con esta consideración general se tiene que la oxisa mientras se encontraba dentro de la casa del procesado Daniel Santos Saavedra fue llevada al predio ubicado en el caserío suyosgocha de propiedad del primero en mención a donde Saray Amasifuén Coyandres y Daniel Santos Saavedra llevaron el cadáver de la hoyoxisa en una camioneta es por ello que el dos de febrero del año dos mil veinticuatro se procede al levantamiento de cadáver el que se encontraba enterrado en una fosa de dos metros de profundidad aproximadamente en el predio antes mencionado ergo tan solo de esta breve valoración general se tiene que existe una clara e indiscutible vinculación de los señores Daniel Santos Saavedra Espinosa y Saray Ruth Amasifuén Coyandres con la muerte de quien en vida fue Diana Magali Sánchez es decir existen graves y fundados elementos de convicción con respecto al hecho punible bajo análisis de otro lado la valoración más pormenorizada de los medios probatóres presentados a este despacho se logró identificar una sospecha grave con respecto a la autoría del señor Daniel Santos Saavedra Espinosa respecto al cual existe una gran probabilidad de que sea determinado como autor del delito de feminicidio asimismo con respecto a la señora Saray Ruth Amasifuén Coyandres por la contradicción de su declaración con los demás elementos de prueba este juzgado observado que existe también graves razones para subsumir su conducta dentro y en una categoría de participación primaria octavo en cuanto a la pronosis de pena superior ahora ya a los cinco años de pena privativa de la libertad este o esta judicatura debe señalar que para hacer el análisis de este apartado se debe seguir con lo que señala la casación 626-2013 Moquegua que en su trigésimo primer considerando ha señalado que el juzgador debe hacer un análisis de diversas circunstancias a fin de verificar la pena concreta en ese sentido el delito que se imputa a los hoy detenidos es el delito de feminicidio delito prescrito y sancional artículo 108b del código penal por lo cual es el señor fiscal ha señalado que existe una probabilidad de que se impongan a los hoy detenidos de imputados una pena que ascendría la pena de privatería de la libertad entre 20 y 35 años previo a pronunciarse sobre la posible pena concreta que se ha fijado la jurisprudencia parece pertinente indicar lo siguiente solamente con fines prácticos siendo lo más favorable para los procesados la remota posibilidad de que su acción sea subsumida dentro del tipo de homicidio simple artículo 106 del código penal aún en este caso aún en este caso el extremo mínimo de la pena fijada superaría ampliamente los cinco años que se señala o se solicita como requisito en esa línea de análisis siendo más correspondientes con el estado real del presente proceso de estado probatorio del mismo destine que la conducta ha sido subsumida dentro del delito de feminicidio conforme ha señalado anteriormente en cuanto al peligro al tercer presupuesto al peligro procesal el mismo tiene dos vertientes el peligro de fuga y el peligro de obstaculización conforme lo señala el artículo 269 del estatuto procesal penal señala que para evaluar el peligro de fuga se tiene que sopesar los siguientes factores primero el juez debe tener en cuenta los arraigos de los imputados al país al domicilio la residencia habitual siendo asiento perdón de familia o negocios de trabajo y las facilidades para abandonar el país definitivamente o para permanecer oculto dentro de este en cuanto al peligro de fuga con respecto al señor Daniel Santos Saavedra se tiene que es una persona de 47 años de edad quien no tiene un domicilio determinado en la ciudad de Cajamar y ella ha sido contrastada con la propia declaración del hoy detenido quien ha señalado en un primer momento vivir en Girón Las Perlas número 100 y Girón Perea cuadra 1 luego mencionó que vive en el Girón Luis Alberto Sánchez 250 sin embargo su ficha reina figura en el Girón Silva Santisteban Hualgayó Bambamarca Cajamarca por lo cual se determina que no cuenta con un domicilio determinado por lo tanto no cuenta tampoco con el arraigo domiciliario en cuanto al arraigo familiar ha señalado no contar con hijos por lo tanto este aspecto del arraigo familiar está de indeterminado por lo que no se sustenta una vinculación familiar ni que se asostén de ella además si bien es cierto existe en la audiencia de su propósito el abogado defensor sea no a la postura del ministerio público este juzgado aprecia que no cuenta con bienes propios o negocio conocido que demuestre su arraigo laboral esto tampoco ha sido contrastado con ningún medio de prueba o medio de prueba documental que sustente ello y más se tiene que esta persona posee facilidades económicas para permanecer oculto dentro del país o también para abandonarlo asimismo se debe tener presente que esta persona no ha motivado la norma penal si conjuntamente con eso se considera la gravedad la posible pena imponer que superaría ampliamente los 20 años de pena privada de libertad hay suficientes indicios para considerar que va a huir de la acción penal o va a eludir las reglas que se le podrían imponer en caso se imponga una medida menos gravosa claro está es decir que este procesado trataría de evitar las consecuencias negativas de muy larga data de la posible pena imponerse la que puede estigmatizar incluso generar daños en cuanto a la magnitud del daño causado se tiene que el delito cometido es uno de la naturaleza gravísima que viene afectando la sociedad peruana y causando zozobra en las mujeres de este país por ello es deber de esta judicatura garantizar la imposición de una pena correspondiente para evitar la comisión de actos reprochables de esta naturaleza imponiendo sanciones punitivas a través del medio y tratamiento resocializador finalmente se tiene que este procesado no ha tenido una actitud voluntaria para reparar el daño causado más bien en diligencias anteriores en su declaración previo al allanamiento del 13 de febrero indicó que no había visto a la agraviada y que no sabía nada de su paradero negando había haber tenido alguna relación sentimental con ella tratando de entorpecer la acción de la justicia esperando que mediante resolución judicial de detención preliminar indique recién a la fiscalía y la policía nacional de Perú dónde es que se encontraba el cuerpo de la hoy fallecida con respecto a la señora Saray Ruth Amasifuenco y Andrés si bien es cierto ha señalado que bien el Girón Luis Alberto Silva 250 de esta ciudad ello no se corrobora o no ha sido corroborado con ningún medio de prueba que así lo determine o respalde su posición por lo tanto tampoco cuenta con arraigo domiciliario por otro lado en cuanto al arraigo laboral no ha demostrado por ser un trabajo o negocio conocido que la sujete a la investigación e impida su ausencia al mismo no ha probado hacer sostén de su familia ha señalado también que no tiene hijos por lo tanto no existe tampoco una vinculación o un arraigo familiar es una persona adulta que posee todas sus ocultades con solvencia económica para abandonar el país o para permanecer oculto oculta dentro de este asimismo se debe tener presente que esta persona no ha motivado la norma penal lo cual se encuentra mediante el protocolo de pericia antes señalado finalmente se tiene que esta procesada no ha tenido una actitud voluntaria para reparar el daño causado muy por el contrario no ha sido coherente relatar las circunstancias precedentes con comitantes posteriores o hecho punible así por ejemplo respecto a la excavación de la fosa donde se encontró el cadáver de la hoyo exista este juzgador no encontraba coherencia lógica en su relato con lo cual se ha demostrado tener una intención de no colaboración con la investigación en cuanto al peligro de obstaculización si bien es cierto el peligro de fuga y de obstaculización no tienen que estar presentes sin embargo este juzgador aprecia que en efecto en esta causa si existen ambos presupuestos bien en relación a la proporcionalidad de medida esta judicatura debe señalar lo siguiente acá debemos advertir los tres principios o el test constitucional como ya lo conocemos el de idoneidad necesidad y proporcionalidad a criterio de este juzgador la medida es idónea para sujetar a los señores imputados a este proceso penal es necesaria porque no existe a criterio de este juzgador una medida menos gravosa que los vincule y los tenga sujetos a esta investigación a este proceso penal y es también proporcional porque considero que en sentido estricto de que los fines constitucionales que vamos a tratar de cautelar son el derecho a la sociedad como bien señala el ministerio público y del estado a saber la verdad que es el derecho constitucional ya no tan nuevo de la víctima y de la sociedad para una adecuada protección de la misma en ese sentido se debe entender que se debe sacrificar el derecho de los imputados para dar prevalencia a los derechos antes señalados en cuanto a la duración de la medida el señor fiscal ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para los hoy imputados debe señalar este órgano jurisdiccional en el sentido que la prisión preventiva se dispensa teniendo en cuenta las subetapas de proceso penal lo cual en este caso no ha mencionado el ministerio público sin embargo eso no es obvio para que este juzgador si se pronuncie sobre ello puesto que si bien es cierto el ministerio público ha señalado que requieren muchas diligencias y estamos de acuerdo con ello en que se deban actuar a posteriori si bien también es cierto que la prisión preventiva también está para cautelar las etapas de proceso penal esto es la etapa intermedia la investigación preparatoria la etapa intermedia y el futuro plenario bien ante las diligencias señaladas por el ministerio público y por lo que solicita los nueve meses de prisión preventiva está la declaración de Isabel Espinosa Saavedra Liliana Villoslada Lucano así como solicitar informes periciales y como recabar exámenes de necropsia realizar requerimientos de levantamiento secreto de las comunicaciones y el bancario que ha señalado el magistrado del ministerio público en esta sesión de audiencia realizar constataciones fiscales entre otras en ese orden de ideas considero que el plazo de nueve meses es prudente para que pueda finalmente determinar la responsabilidad o no de los imputados por esas consideraciones y con mayor amplitud y completitud se desarrollarán en la resolución que serán notificadas el día de hoy a su casilla de las elecciones y las elecciones reales el primer juzgado de investigación preparatoria de la corte superior de justicia de Cajamarca resuelve uno declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por el señor fiscal provincial de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar en contra de daniel santos saber espinoza y saray ruth amasifuenco y andres como presunto autor y partícipe respectivamente el delito contra la vida y cuerpo la salud en su modalidad de feminicidio en agravio de quien en vida fue diana magali sánchez torres dos en consecuencia concedo el mandato de prisión preventiva por el plazo máximo de nueve meses la misma que inició el momento de su detención esto es el dos de febrero del año en curso hasta el primero de noviembre de este mismo año para daniel santos saber espinoza y desde el tres de febrero hasta el dos de noviembre para saray ruth amasifuenco y andres ordeno su inmediato internamiento en el centro penitenciario que disponga el impre para tal efecto ofíciese notifico en este acto ministerio público abogado del señor santos sabedra abogado de la señora saray amasifuenco y andres muy bien damas y caballeros la audiencia ha concluido gracias por su perdón olvidaba del señor agraviado muy bien la audiencia ha concluido que tengan ustedes una excelente noche permiso y gracias por su atención gracias 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 gracias